El dueño del restaurante se negó a servir a una mujer pobre que sostenía bolsas viejas. Semanas después, se quedó atónito al ver a la mujer salir de un auto de lujo. Aurora entró al restaurante de Benjamín con pasos vacilantes, su ropa sencilla y desgastada contrastando fuertemente con la elegante decoración del lugar. Ella sostenía bolsas viejas en las manos. Sus ojos llevaban una mezcla de esperanza y desesperación. Al acercarse al mostrador, miró a su alrededor, viendo a los clientes bien vestidos y el ambiente refinado. «Disculpe», dijo ella, su voz suave y humilde, «me gustaría un plato de comida, por favor». Sus palabras, aunque simples, llevaban un peso enorme, revelando la lucha que enfrentaba diariamente. Benjamín, que estaba detrás del mostrador, levantó la vista y observó a Aurora con una mirada crítica y desdeñosa. Su semblante se cerró instantáneamente y cruzó los brazos, haciendo una pausa antes de responder. «Este no es lugar para ti», declaró fríamente, sus palabras cortantes como navajas. «No puedes pagar por nada aquí. Vete antes de que llame a seguridad». La dureza en su voz dejaba claro que no estaba dispuesto a escuchar explicaciones ni súplicas. Aurora sintió un apretón en el pecho, pero trató de argumentar, su voz temblorosa de emoción. «Solo tengo mucha hambre», respondió Aurora, su voz llena de una desesperación contenida. «Por favor, señor, haré lo que pueda. Solo necesito un poco de comida». Sabía que estaba suplicando, pero el hambre era un enemigo implacable y sus palabras eran todo lo que tenía en ese momento. La mirada de Benjamín se volvió aún más severa y se inclinó sobre el mostrador, acercándose a ella como si quisiera intimidarla aún más. «¿Crees que puedes entrar aquí y mendigar como si estuvieras en cualquier esquina?» Continuó Benjamín, su voz cargada de desprecio. «Este lugar es para personas que pueden pagar. No arruinaré mi clientela sirviendo a alguien como tú». Aurora dio un paso atrás, sintiendo la vergüenza y la humillación dominarla. «Señor, realmente necesito ayuda», insistió ella, su voz ahora entrecortada por el llanto. «Haré cualquier cosa. Puedo limpiar, lavar platos, solo deme un poco de comida». La esperanza que tenía al entrar al restaurante se estaba desvaneciendo rápidamente, pero no podía rendirse. Las palabras de Benjamín, sin embargo, fueron aún más crueles. «¿Limpiar? ¿Lavar platos?» Se rió, un sonido seco y sarcástico. «¿Crees que necesitas limosnas? No tienes lugar aquí. Vete a otro sitio donde acepten gente de tu clase». La risa de Benjamín resonó por el restaurante, y Aurora sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La humillación era insoportable, y sabía que no había nada más que pudiera hacer allí. Federico, el chef de cocina, observaba la escena desde lejos, y Aurora lo miró avergonzada, su rostro mostrando una clara desaprobación. Sabía que Benjamín era un hombre duro, pero nunca había imaginado que pudiera ser tan cruel. Al ver a Aurora tan desamparada, sintió una ola de indignación y lástima. «No tiene que ser así», pensó apretando los puños. «Nadie merece ser tratado de esta manera, especialmente alguien que solo está pidiendo un poco de ayuda». Aurora, con los ojos llorosos, se dio vuelta lentamente hacia la puerta, sus bolsas viejas colgando de las manos. «Gracias por su tiempo», dijo en voz baja, «más para sí misma que para Benjamín. Benjamín, cada paso que daba hacia la salida parecía pesar una tonelada, y sentía todas las miradas sobre ella. La humillación pública era casi insoportable, pero sabía que necesitaba salir de ese lugar lo más rápido posible. Los clientes y empleados del restaurante observaron en silencio, algunos con expresiones de curiosidad, otros de desaprobación, pero nadie se movió para ayudar. Benjamín, por su parte, sintió un sentido de justicia fría en sus acciones. «Gente como ella no debería estar en un lugar como este», pensó, convencido de que estaba protegiendo su negocio y su clientela. Volvió al trabajo, sin remordimientos ni dudas sobre lo que había hecho, creyendo firmemente que su actitud era la correcta. Federico, sin embargo, no podía dejar pasar esto. «No podemos tratar a las personas de esa manera, no importa quiénes sean o de dónde vengan, todos merecen respeto y compasión». Federico decidió que iría a hablar con Benjamín al final del turno. Aurora, ya fuera del restaurante, sintió el aire fresco en su rostro, pero el alivio no llegó. La humillación que acababa de sufrir aún ardía en su mente, y sabía que esas palabras la perseguirían por mucho tiempo. «Sólo quería un poco de comida», pensó, sus lágrimas finalmente corriendo libremente. «¿Cómo puede alguien ser tan cruel?» Aurora miró al cielo, buscando fuerzas para continuar. Sabía que necesitaba seguir adelante, aunque el dolor todavía estuviera presente. A lo lejos, Aurora vio un auto de lujo intentando estacionarse. Era Javier, un millonario de la construcción dueño de muchos emprendimientos en varios países. Pero ella estaba muy perdida en sus pensamientos para prestarle atención. De repente, el auto fue rebasado y el conductor sufrió un accidente. Aurora vio las llamas comenzar a extenderse por el capó del auto, con la adrenalina pulsando en sus venas. «Necesito actuar rápido», pensó sintiendo la urgencia de la situación. Corrió hacia la puerta del conductor, tirando con fuerza hasta que logró abrirla. El calor intenso y el humo la envolvieron, pero se negó a retroceder. «Aguanta firme, vas a salir de aquí», murmuró, tratando de tranquilizar al conductor inconsciente mientras lo sacaba del auto. Javier, aún medio aturdido, comenzó a recuperar la conciencia al sentir el aire fresco en su rostro. «¿Qué pasó?», preguntó con la voz ronca y débil. Aurora, jadeante y con el corazón acelerado, lo miró con alivio. «Tu auto estaba en llamas. Tenía que sacarte de allí», explicó, mientras lo ayudaba a alejarse del fuego. «Vamos a un lugar seguro», dijo ella sujetándolo con firmeza. Javier sintió una ola de gratitud y respeto por el coraje de Aurora. Mientras esperaban la llegada de la ayuda, Javier comenzó a entender mejor la situación. «Me salvaste», dijo él mirando a Aurora con admiración. «No sé cómo agradecerte». Aurora, todavía recuperando el aliento, sonrió tímidamente. «Hice lo que cualquier persona haría», respondió, tratando de minimizar su valentía. «Estoy feliz de que estés bien». Javier le tomó la mano sintiendo una conexión inmediata. «Quiero saber más sobre ti», dijo él, decidido a devolverle el favor. Aurora, conmovida por la sinceridad de Javier, comenzó a contar su historia. «Fui humillada en el restaurante donde intentabas estacionar», dijo ella, sintiendo que el dolor y la vergüenza volvían. «Sólo quería un poco de comida, pero el dueño, el señor Benjamín, me trató como si fuera menos que nada». Javier escuchó atentamente, sintiendo la indignación crecer dentro de sí. «Eso es inaceptable», afirmó su voz firme. «Nadie merece ser tratado así. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Tienes familia?», preguntó. «Soy viuda. Estoy desempleada y pasando hambre. Tengo una hija que se llama Victoria. Ella es empleada doméstica en otra ciudad y hace mucho tiempo que no la veo», respondió Aurora con sinceridad. Decidido a usar su influencia para ayudar a Aurora, Javier comenzó a pensar en cómo podría hacerlo. «Quiero asegurarme de que tengas un lugar seguro para quedarte», dijo él ya formulando un plan. «Después, trabajaremos en reconstruir tu confianza y dignidad». Aurora, sorprendida y emocionada, sintió una nueva esperanza brotar en su corazón. «No sé cómo agradecerte», dijo ella con lágrimas en los ojos. «Me estás dando una segunda oportunidad». En los días siguientes, Javier proporcionó un lugar para que Aurora se quedara y comenzó a conectarla con recursos y oportunidades. «Voy a usar todos mis contactos para asegurarme de que tengas las herramientas necesarias para levantarte», prometió él, decidido a marcar la diferencia. Aurora, todavía tratando de procesar todo, sintió una mezcla de gratitud e incredulidad. «Nunca imaginé que alguien pudiera preocuparse tanto», pensó sintiendo la fuerza de la bondad de Javier. Federico, el chef de cocina, aún perturbado por la humillación de Aurora, decidió hablar con Benjamín. Durante todos esos días, no había podido sacar la imagen de Aurora de su mente. «Ella no merecía eso», pensó Federico, mientras se limpiaba las manos y se preparaba para confrontar a su jefe. Sabía que necesitaba hablar, incluso si eso significaba arriesgar su trabajo. Caminó hacia la oficina de Benjamín, respirando profundamente para controlar la ira y la frustración que sentía. Benjamín estaba revisando algunos papeles cuando Federico entró y lo miró con una expresión de curiosidad. «¿Qué quieres ahora?», preguntó Benjamín, levantando una ceja. Federico cerró la puerta detrás de sí, preparándose para la difícil conversación que estaba por venir. «Necesito hablar contigo sobre lo que pasó con esa señora que pidió comida, comenzó Federico con voz firme. La forma en que trataste a esa mujer fue inhumana e inaceptable. No podemos actuar así». Benjamín cruzó los brazos y se recostó en la silla, claramente no impresionado. «¿Estás hablando de esa mendiga?», preguntó él con voz llena de desdén. «Ella no tenía lugar aquí, Federico. Este es un restaurante de clase, no una sopa de pobres. No hice nada malo». Federico sintió un apretón en el pecho al escuchar esas palabras y luchó por mantener la calma. «No se trata de clase o dinero, Benjamín. Se trata de dignidad humana. Todos merecen ser tratados con respeto, independientemente de su condición». Federico continuó, con el corazón latiendo rápido. «¿No viste la desesperación en sus ojos? Estaba hambrienta y desesperada. Teníamos la oportunidad de hacer algo bueno, y la trataste como si fuera menos que nada. Eso no está bien». Benjamín bufó y sacudió la cabeza, claramente irritado por la persistencia de Federico. «Estás exagerando», dijo él con voz fría. «No soy responsable de sus problemas. Tengo un negocio que administrar, y mi prioridad son los clientes que pueden pagar». Federico sintió cómo aumentaba su frustración. «Si ese es el tipo de negocio que quieres dirigir, entonces no quiero seguir siendo parte de él», declaró con voz cargada de emoción. «Me quedaré aquí hasta encontrar un lugar que valore más la dignidad humana. No puedo seguir trabajando en un lugar donde la compasión se vea como una debilidad». Sabía que su decisión era arriesgada, pero su conciencia no le permitía continuar en un ambiente tan insensible. Benjamín se quedó en silencio por un momento, claramente sorprendido por la determinación de Federico. «¿Estás hablando en serio?», preguntó con incredulidad evidente en su voz. Federico asintió, con los ojos fijos en los de Benjamín. «Más serio que nunca», respondió. «Creo que podemos marcar la diferencia en la vida de las personas, incluso con pequeñas acciones. Y si no ves eso, entonces este no es el lugar para mí». Federico sintió un peso levantarse de sus hombros, incluso sabiendo que el futuro era incierto. Benjamín intentó recomponerse, pero era evidente que las palabras de Federico lo habían afectado. «¿Crees que soy el villano aquí?», dijo con voz más suave pero aún defensiva. «Pero tengo responsabilidades, cuentas que pagar, un estándar que mantener. No puedo simplemente abrir las puertas a cualquiera que aparezca». Federico respiró hondo, tratando de encontrar las palabras correctas. «Entiendo tus preocupaciones, Benjamín, pero creo que podemos encontrar un equilibrio. Ayudar a quien lo necesita no va a arruinar tu negocio. Por el contrario, puede incluso fortalecerlo». Federico se retiró. Pasaron los días y Javier estaba pensando en cómo podría ayudar a Aurora de una manera que realmente cambiara su vida. Finalmente, tuvo una idea brillante. «Voy a construir un restaurante de alto nivel y hacer que Aurora sea la socia mayoritaria», decidió sintiendo crecer la emoción. La visión de Aurora liderando un negocio exitoso llenó su corazón de alegría. «Y haré que Victoria, su hija, sea la gerente», añadió, sabiendo que la joven también necesitaba una oportunidad. Aurora estaba en casa, tratando de procesar todo lo que había ocurrido recientemente cuando recibió la noticia de Javier. «Voy a abrir un restaurante y quiero que seas la socia mayoritaria», anunció él sonriendo. Aurora se quedó boquiabierta, incapaz de creer lo que estaba escuchando. «¿Estás hablando en serio?», preguntó, con lágrimas en los ojos. «Esto es más de lo que jamás soñé». Javier asintió, sintiéndose satisfecho con su decisión. «Te lo mereces, Aurora». Sin perder tiempo, Aurora decidió compartir la noticia con su hija, Victoria. «Jiga mía, vuelve a casa. Ha sucedido algo extraordinario y no tendrás que trabajar más como empleada doméstica». De manera breve, explicó lo que había pasado en su vida en los últimos días. «Javier va a construir un restaurante y tú serás la gerente», dijo emocionada. Con la llegada de Victoria, Aurora se puso radiante, dándole un abrazo fuerte, saltando de alegría. «Esto es increíble, mamá», exclamó. «Vamos a hacer de esto un gran éxito». Aurora sintió una ola de esperanza y felicidad, pero aún había una sombra en su corazón. «Todavía no puedo olvidar cómo fui tratada», pensó, decidida a usar esta nueva oportunidad para superar el pasado. Aurora, todavía sintiendo el dolor de la humillación, tuvo una idea audaz. «Quiero que el restaurante esté frente al de Benjamín», le dijo a Javier con la mirada decidida. Javier se sorprendió, pero entendió su motivación. «Si es lo que quieres, vamos a hacerlo realidad», respondió él, apoyándola completamente. Aurora sabía que esta era su oportunidad para mostrarle a Benjamín, que ella era más de lo que él jamás había imaginado. «Esto será una nueva era», pensó con determinación. Con la ubicación decidida, Aurora y Victoria comenzaron a trabajar en los detalles del restaurante. «Necesitamos a los mejores empleados», dijo Aurora, mientras revisaba la lista de vacantes. Victoria estuvo de acuerdo, ansiosa por empezar. «Vamos a buscar personas talentosas y dedicadas», dijo ella, llena de entusiasmo. Juntas, decidieron abrir una vacante para cocinero, sabiendo que esta posición era crucial para el éxito del restaurante. Aurora sentía una mezcla de emoción y nerviosismo, pero estaba lista para enfrentar el desafío. Federico, que había dejado el restaurante de Benjamín, vio el anuncio en las redes sociales. Un nuevo restaurante de alto nivel buscando un chef, pensó intrigado. Al leer más sobre la vacante, se dio cuenta de que era la oportunidad perfecta para él. «Esto es exactamente lo que estaba buscando», se dijo a sí mismo, decidido a postularse. Sentía que era el momento de empezar de nuevo y demostrar todo su talento y dedicación. «Voy a postularme para esta vacante», decidió con un nuevo sentido de propósito. Al enviar su candidatura, Federico no pudo evitar sentirse nervioso. «¿Me aceptarán?», pensó mientras preparaba su currículum. Sabía que su talento era innegable, pero los nervios de un nuevo comienzo eran inevitables. «Necesito dar lo mejor de mí», se dijo a sí mismo, mientras hacía clic en el botón de enviar. Federico sintió una mezcla de ansiedad y esperanza, deseando saber si sería llamado para una entrevista. Aurora y Victoria comenzaron a revisar las candidaturas para la vacante de chef. «Tenemos muchas opciones», dijo Victoria, impresionada con la cantidad de candidatos. Aurora estuvo de acuerdo, pero algo en el currículum de Federico llamó su atención. «Parece perfecto para el cargo», dijo, mostrando el currículum a Victoria. «Y tiene experiencia en un restaurante de alto nivel». Victoria estuvo de acuerdo, sintiendo una conexión instantánea. «Vamos a llamarlo para una entrevista», sugirió, ansiosa por conocerlo. El día de la entrevista, Federico llegó al nuevo restaurante con una mezcla de ansiedad y emoción. «Espero que esto sea el comienzo de una nueva etapa para mí», pensó, mientras esperaba en la recepción. Cuando finalmente fue llamado, Federico no pudo creer lo que veía. La mujer que lo recibió era Aurora, la misma que había sido humillada por Benjamín. «¿Usted?», preguntó sorprendido. «¿Usted aquí?». «No lo creo». Aurora sonrió, aunque podía ver la sorpresa en los ojos de Federico. «Sí, soy yo», respondió, recordando que él había visto la humillación que sufrió y sintió una ola de satisfacción. Muchas cosas han cambiado desde aquella situación. Federico todavía estaba procesando la sorpresa cuando Aurora comenzó a explicar su trayectoria. «Después de esa humillación, encontré a alguien que creyó en mí y me dio una oportunidad para empezar de nuevo», dijo, refiriéndose a Javier. Federico vio la fuerza y la determinación en los ojos de Aurora. «Siempre supe que merecía más que eso», dijo con sinceridad. «¿Pero cómo sucedió todo esto?». Aurora respiró hondo, recordando cada detalle. Aurora comenzó a contar cómo Javier la había ayudado. «Salvé a Javier de un accidente y ahora él ha sido como un ángel en mi vida», dijo, sintiendo la gratitud inundar su corazón. «Me salvó en un momento crítico y me dio la oportunidad de transformar mi vida». Federico escuchó atentamente, admirado por el camino de Aurora. «Realmente marcó la diferencia», pensó Federico, impresionado. Esto demuestra que siempre hay esperanza, incluso en las situaciones más difíciles. Mientras Aurora continuaba con su historia, Federico no pudo evitar pensar en cómo la vida puede ser impredecible. «Nunca hubiera imaginado que alguien pudiera levantarse de una situación tan difícil, de manera tan grandiosa», dijo, reflexionando sobre los cambios que había atravesado la vida de Aurora. «Y ahora estás liderando este nuevo emprendimiento». Aurora sonrió sintiéndose fortalecida por la comprensión de Federico. «Sí, y quiero que formes parte de esto», dijo con convicción. Federico sintió una oleada de emoción al escuchar esas palabras. «Sería un honor trabajar contigo», dijo con sinceridad. «Quiero usar mis habilidades para ayudar a que este restaurante sea un éxito». Aurora asintió, sintiendo que Federico era la persona adecuada para el trabajo. «Juntos podemos crear algo increíble», afirmó con determinación. «Vamos a demostrar a todos que la dignidad y la compasión pueden llevar al éxito». Aurora entonces explicó la elección de la ubicación del restaurante. «Decidimos abrir frente al restaurante de Benjamín», dijo observando la reacción de Federico. Él levantó una ceja, sorprendido. «Eso es un movimiento audaz», comentó admirado. «Realmente quieres mostrarle que has triunfado». Aurora asintió, sintiendo la fuerza de su decisión. «Sí, es una forma de mostrar que nadie puede derribarnos», afirmó con determinación. Federico sintió una nueva admiración por Aurora. «Tienes un coraje increíble», dijo con sinceridad. «Ya estoy ansioso por formar parte de este viaje y ayudar a construir algo grandioso». Aurora sonrió, sintiéndose más confiada que nunca. «Con usted en el equipo sé que vamos a lograr grandes cosas», respondió con gratitud. «Vamos a transformar este restaurante en un símbolo de resiliencia y éxito». Mientras la entrevista terminaba, Federico sintió que estaba a punto de comenzar una nueva fase emocionante de su vida. «Estoy listo para dar lo mejor de mí», pensó, sintiendo una renovada determinación. Aurora sentía lo mismo, sabiendo que había encontrado al socio ideal para esta empresa. «Apenas estamos comenzando», dijo ella con una sonrisa. «Vamos a mostrarle al mundo de lo que somos capaces». Y así, con un firme apretón de manos y una mirada de determinación compartida, Aurora y Federico comenzaron a trazar metas para el brillante futuro que les esperaba. El día de la inauguración finalmente había llegado, y el restaurante estaba lleno. Aurora y Federico estaban entre bastidores, sintiendo la presión y la emoción del momento. «Nunca pensé que llegaría aquí», pensó Aurora, mirando el salón lleno de personas. Las mesas estaban impecablemente arregladas, y los invitados eran algunos de los más influyentes de la ciudad. «Tenemos que dar lo mejor de nosotros», dijo ella respirando hondo. Federico asintió, compartiendo la misma determinación. Javier estaba circulando entre los invitados, asegurándose de que todos estuvieran siendo bien atendidos. «Todo está yendo según lo planeado», pensó satisfecho con el progreso. Las redes sociales estaban llenas de imágenes de los platos sofisticados que estaban siendo servidos. «Este es sólo el comienzo», se dijo a sí mismo, sabiendo que el verdadero desafío era mantener el éxito a largo plazo. Javier sentía una mezcla de orgullo y responsabilidad. Las cámaras de los periodistas estaban en todos los rincones, capturando cada detalle de la noche. «A la gente le están encantando los platos», observó Federico, mientras pasaba por la cocina, asegurándose de que todo estuviera perfecto. «Trabajamos duro para esto», pensó sintiendo una profunda satisfacción. «Cada plato representa nuestro esfuerzo y dedicación». Sabía que aquel era un momento crucial para demostrar que estaban a la altura de las expectativas. Los invitados, maravillados con la variedad y la calidad de los platos, comentaban entre sí sobre la nueva sensación de la ciudad. «Nunca había visto algo así antes», se escuchaban los comentarios. Y con cada plato, los clientes admiraban la presentación del plato frente a ellos. «¿Quién será el genio detrás de todo esto?», se preguntaban entre ellos. Las especulaciones sobre los dueños del restaurante aumentaban la curiosidad y la emoción en el aire. «Realmente saben cómo crear un misterio», se escuchaba entre los susurros de las personas en la mesa. Aurora, observando todo desde lejos, sintió una ola de orgullo y nerviosismo. «Hoy es el gran día», pensó mientras ajustaba su vestido. «Todo lo que he pasado me ha traído hasta aquí». Sabía que el momento de revelar su identidad estaba cerca, y se sentía lista para enfrentar al público. «Vamos a mostrarles quiénes realmente somos», se dijo a sí misma con una sonrisa determinada. Aurora estaba preparada para compartir su historia. Cuando finalmente llegó el momento, Javier tomó el micrófono y llamó la atención de los presentes. «Señoras y señores, agradecemos la presencia de todos en esta noche especial», comenzó con un tono cálido. «Me gustaría presentarles a los verdaderos responsables de este maravilloso restaurante». Todas las miradas se dirigieron a Javier y un silencio expectante llenó el salón. «Es hora de conocerlos», pensó Javier, mientras gesticulaba para que Aurora y Federico se acercaran. Aurora y Federico caminaron hasta el centro del salón sintiendo la energía y la curiosidad del público. «Soy Aurora», comenzó ella con voz firme. «Y este es Federico, nuestro talentoso chef». Una ola de murmullos y aplausos recorrió la sala. «Nuestro viaje hasta aquí no fue fácil», continuó Aurora, sintiendo la emoción apoderarse de ella. «Pero hoy estamos aquí para celebrar un nuevo comienzo», miró a Federico, quien le sonrió, sintiéndose igualmente emocionado. Federico tomó el micrófono, su voz llena de gratitud. «Estoy honrado de formar parte de este proyecto», dijo mirando al público. «Cada plato que servimos esta noche es una prueba de nuestro compromiso con la excelencia y la pasión por la cocina», sintió el apoyo y la admiración de los invitados, que ahora entendían la verdadera historia detrás del restaurante. «Gracias por creer en nosotros», concluyó Federico con una sonrisa genuina. La inauguración del restaurante se convirtió en el tema más comentado de la ciudad. «Realmente son inspiradores», comentó un periodista, mientras tomaba notas frenéticamente. A medida que avanzaba la noche, Aurora, Federico y Javier continuaron recibiendo felicitaciones y palabras de aliento. «Son la prueba de que el trabajo duro y la determinación pueden transformar vidas», dijo un empresario influyente. «Estoy ansioso por ver qué más van a lograr». Aurora se sintió fortalecida por las palabras de apoyo. «Este es sólo el comienzo», pensó con una nueva llama de esperanza y ambición. La noche de inauguración había sido un verdadero éxito, y el futuro parecía más brillante que nunca. A la mañana siguiente, Benjamín leyó las noticias sobre la inauguración del nuevo restaurante. «Las repercusiones estaban en todas partes. Todavía no sabía quiénes eran los dueños, pero era consciente del impacto». «Dios mío, cómo puede suceder tan rápido», murmuró, sintiendo aumentar la presión. «No bastaba con la salida de Federico. Ahora tengo un nuevo restaurante como competidor». Sintió un dolor de cabeza formándose. El estrés acumulado comenzaba a pesar. El movimiento en su propio restaurante había comenzado a disminuir desde que Federico se fue, y Benjamín no podía entender completamente el motivo. Federico era un gran chef, pero no imaginé que su ausencia causaría tanto impacto, pensó mirando las mesas medio vacías. Sintió una mezcla de frustración y desesperación. «Necesito encontrar una manera de revertir esto», se dijo a sí mismo, tratando de mantener la calma. Al mirar por el cristal del restaurante, Benjamín vio un coche lujoso estacionar frente a su restaurante. «¡Qué coche impresionante!», pensó intrigado. El conductor abrió la puerta y una mujer elegante bajó. Algo en ella le resultaba familiar, pero no podía recordar de dónde la conocía. «¿Quién será ella?», se preguntó, tratando de recordar. Sus ojos siguieron a la mujer mientras cruzaba la calle y se dirigía directamente al restaurante. Aurora entró al restaurante de Benjamín, sus ojos fijos en los de él. Caminaba con altivez, su ropa cara y su perfume exhalaban sofisticación llenando el ambiente. «Es ella», pensó Benjamín, finalmente reconociéndola. «¿Es realmente aquella mujer?», se quedó atónito, incapaz de creer lo que veía. La mujer que había humillado estaba ahora frente a él, transformada y poderosa. Sintió el suelo desaparecer bajo sus pies, su mente dando vueltas con preguntas. Aurora caminó hasta una mesa y se sentó, sin desviar la mirada de Benjamín. «Él necesita ver lo que perdió», pensó, sintiendo una mezcla de satisfacción y nerviosismo. «Es hora de enfrentar el pasado». Sabía que este momento llegaría y estaba preparada para lidiar con cualquier reacción de él. «Veamos cómo maneja esto», pensó, mientras acomodaba su bolso de diseñador sobre la mesa. La tensión en el aire era palpable. Benjamín, todavía sorprendido, no podía apartar la mirada de Aurora. «Ella ha cambiado completamente», pensó, sintiendo una ola de emociones contradictorias. Sabía que necesitaba hablar con ella, pero no sabía por dónde empezar. «Señora, ¿qué ha sucedido?», preguntó finalmente, su voz vacilante. Aurora levantó una ceja, su expresión seria. «Me llamo Aurora, y usted», preguntó con firmeza. Él respondió, «Me llamo Benjamín. ¿Qué desea la señora? Veo que ha habido un cambio». Su voz titubeante. Aurora fue enfática. «Encontré a alguien que creyó en mí», respondió con un tono desafiante. Benjamín, aún aturdido por el reencuentro inesperado, intentó encontrar las palabras para disculparse. «Aurora, realmente lamento lo que ocurrió», comenzó con la voz temblorosa. «Fui injusto y cruel. No tenía derecho a tratarla de esa manera. Sabía que sus palabras eran tardías, pero esperaba que pudieran hacer alguna diferencia. Por favor, deme una oportunidad de corregir mis errores», imploró sintiendo la necesidad de redención. Aurora levantó la mano, interrumpiéndolo con una mirada firme. «¿Sabe quién es la dueña del restaurante frente al suyo?», preguntó su voz llena de determinación. Benjamín la miró confuso y curioso. «No lo sé», dijo. «La socia mayoritaria soy yo», reveló Aurora con un tono provocativo. «¿Está preparado para lidiar con esto?». Benjamín se quedó sin palabras, tratando de procesar el impacto de la revelación. «Ella es mi competidora», pensó, sintiendo la gravedad de la situación. Aurora continuó, sintiendo el peso de sus palabras. «Sepa que tiene una competidora frente a su restaurante, la persona a quien causó humillación y vergüenza», dijo, desafiándolo a confrontar su propia arrogancia. Benjamín sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de la profundidad de su crueldad pasada. Estaba atónito con lo que escuchaba. «Esto no lo esperaba», pensó, sintiendo una mezcla de envidia y admiración. Sabía que sus disculpas no serían suficientes para borrar el pasado. «Aurora no sabía que podrías transformarte así», admitió, sintiéndose pequeño ante ella. «Lo siento mucho, de verdad». Aurora se levantó de la mesa, su postura altiva y confiada. «Con su permiso, buen día», dijo, dejando a Benjamín sin respuesta. Él observó su salida, sintiendo un torbellino de emociones. «Está diferente, más fuerte», pensó, reconociendo la transformación. Sin embargo, en lugar de sentir arrepentimiento, una ola de ira comenzó a crecer dentro de él. «Me desafió», pensó, furioso. «No puedo dejar que esto quede así». Mientras Aurora salía del restaurante, Benjamín sintió su rabia hervir. «Quiere humillarme frente a todos», pensó, con el orgullo herido. «Le mostraré que aún soy el dueño de este lugar», prometió venganza, decidido a recuperar su posición de poder. «No se saldrá con la suya tan fácilmente», murmuró, mientras planeaba sus próximos movimientos. La rivalidad entre ellos estaba apenas comenzando. Benjamín, sintiéndose traicionado y humillado, comenzó a planear una manera de superar a Aurora. «Necesito una estrategia», pensó con los ojos fijos en la ventana. «Recuperaré a mis clientes y mostraré a todos quién manda realmente». Sabía que tendría que ser astuto y calculador. «Aurora puede haber tenido un buen comienzo, pero no me derrotará», se prometió a sí mismo, sintiendo la determinación solidificarse en su pecho. Mientras tanto, Aurora caminaba de regreso a su restaurante, sintiendo una mezcla de alivio y tensión. «Enfrentar a Benjamín fue más fácil de lo que imaginé», pensó, pero sabía que era un paso necesario. «Ahora necesito enfocarme en el futuro y en el éxito de nuestro restaurante». Sentía aumentar la presión, pero también una nueva sensación de propósito. Javier, al ver regresar a Aurora, percibió la intensidad en su mirada. «¿Cómo fue el encuentro?», preguntó preocupado. Aurora respiró hondo y respondió, «Está furioso, pero no nos detendrá». Javier sintió una ola de orgullo por la fuerza de Aurora. «Estamos juntos en esto», afirmó, tomando su mano. «Continuaremos luchando y creciendo». Aurora asintió sintiendo la unión entre ellos. «Con usted a mi lado, sé que podemos enfrentar cualquier desafío», dijo, sintiéndose alentada. Federico, que también estaba en el restaurante, sintió la tensión en el aire. «Algo sucedió», pensó, observando la expresión de Aurora. Cuando ella contó sobre el encuentro con Benjamín, Federico sintió una mezcla de preocupación y determinación. «No nos derribará», afirmó, sintiéndose más motivado que nunca. «Seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo y mostrando a todos que somos diferentes». Aurora sintió la fuerza del apoyo de Federico y sabía que juntos podrían superar cualquier obstáculo. «Apenas estamos comenzando», pensó, con una sonrisa confiada. Benjamín, aún consumido por la ira y la envidia, elaboró un plan para sabotear el éxito del restaurante de Aurora. «Esta vez no se saldrá con la suya», pensó, con una sonrisa maliciosa. Sabiendo que habría un evento importante esa noche, con la presencia del alcalde, decidió cortar el cable de energía del poste cercano al restaurante. «Vamos a ver cómo lidia con esto», murmuró, convencido de que su acción causaría un desastre. Sentía una mezcla de anticipación y satisfacción al imaginar el caos que provocaría. En la noche del evento, el restaurante de Aurora estaba lleno de invitados ilustres. Aurora y su equipo estaban animados y listos para mostrar lo mejor de su cocina y hospitalidad. «Hoy es un día especial», dijo Aurora a Javier, Victoria y Federico, mientras ajustaban los últimos detalles. La confianza en sus voces mostraba la preparación y el cuidado que habían puesto en el evento. Cuando el reloj marcó el punto culminante de la noche, Benjamín ejecutó su plan. Cortó el cable de energía del poste, sumergiendo el restaurante de Aurora en la oscuridad. «Ahora sí», pensó él, sintiendo un placer cruel. Imaginaba el pánico y la confusión que se apoderarían del lugar. «Esto arruinará su reputación», creía convencido de su éxito. Esperó deseando escuchar noticias del caos. Los invitados se asustaron momentáneamente cuando las luces se apagaron. «¿Qué está pasando?», murmuraban preocupados. Sin embargo, Aurora ya había previsto la posibilidad de un incidente y había tomado precauciones. «Mantengan la calma», dijo con voz firme y tranquila. «Tenemos una solución para esto». Victoria, Javier y Federico comenzaron a encender las velas en los candelabros que habían sido colocados estratégicamente en todas las mesas. La sala rápidamente se llenó de luces suaves y coloridas, creando un ambiente acogedor y hermoso. La atmósfera cambió de tensión a encanto. «Esto es increíble», comentó uno de los invitados, admirando la transformación del espacio. «Nunca he visto nada igual». Aurora observó con satisfacción, mientras los invitados se relajaban y disfrutaban de la nueva experiencia. «Estamos listos para cualquier cosa», pensó, sintiéndose preparada y resiliente. La improvisación se había convertido en una parte mágica del evento. «Transformamos un problema en una oportunidad», pensó, orgullosa de su equipo. Mientras el restaurante permanecía iluminado por las velas, Aurora sabía que todavía necesitaba restaurar la energía eléctrica. «Tenemos un generador», recordó, señalando a Federico. «Daremos un tiempo y luego volveremos a encender las luces». Federico asintió preparando el generador. «Treinta minutos serán suficientes», dijo, ajustando los controles. «Haremos que parezca planeado», sugirió Javier con una sonrisa confiada. «Será nuestra sorpresa especial». Cuando el generador fue activado y las luces se encendieron nuevamente, los invitados aplaudieron, encantados con la experiencia. «Esto fue innovador», elogió el alcalde, impresionado. «Realmente saben cómo crear una noche memorable». Aurora sonrió, sintiendo la victoria. «Gracias por su paciencia y comprensión», dijo a los invitados. «Hicimos nuestro mejor esfuerzo para garantizar que todos se sientan bienvenidos y especiales». La noche continuó con un éxito rotundo. Benjamín, observando desde lejos, se enfureció al darse cuenta de que su plan había fallado. «¿Cómo es posible?», gruñó, sintiendo la ira crecer dentro de sí. Ellos transformaron mi truco en algo positivo. No podía aceptar la derrota y comenzó a planear su próximo movimiento. «Esto aún no ha terminado», se prometió a sí mismo, con una mirada sombría. «Encontraré otra manera de destruir su éxito». De vuelta en el restaurante, Aurora reflexionaba sobre los eventos de la noche. «Sabíamos que habría desafíos», pensó, sintiéndose agradecida por la preparación y resiliencia de su equipo. Victoria, Javier y Federico se acercaron compartiendo el sentimiento de realización. «Fue una victoria, a pesar de todo», dijo Javier, estrechando la mano de Aurora. Mientras la noche terminaba, Aurora sentía una profunda gratitud por todos los que habían apoyado su visión. «Este es nuestro futuro», pensó, mirando el restaurante lleno de vida y energía. «Vamos a continuar luchando y mostrando al mundo de lo que somos capaces». Con la determinación renovada, Aurora sabía que, independientemente de los obstáculos que Benjamín pudiera lanzar en su camino, ella y su equipo estaban listos para superarlos. «Estamos aquí para quedarnos», concluyó con una sonrisa confiada y un corazón lleno de esperanza. Victoria se quedó reflexionando sobre lo ocurrido en el restaurante, la inesperada caída de energía. «Algo no parece correcto», pensó, mientras revisaba mentalmente cada detalle de la noche. Decidida a entender lo que había sucedido, llamó a la compañía de energía eléctrica a la mañana siguiente. «Buenos días. Me gustaría verificar si hubo alguna caída de energía en nuestra área anoche», dijo esperando la respuesta. Cuando recibió la noticia de que no hubo ningún problema técnico, sintió una ola de preocupación. Victoria no perdió tiempo y fue directamente a hablar con su madre. «Mamá, algo extraño sucedió anoche», comenzó con un tono serio. «Verifiqué con la compañía de energía y dijeron que no hubo ninguna caída de energía en nuestra área». Aurora frunció el seño, sintiendo una punzada de sospecha. «¿Crees que alguien pudo haber saboteado el evento?», preguntó sintiendo la gravedad de la situación. Victoria asintió, compartiendo la misma inquietud. «¿Qué es posible?», respondió, mientras intentaba entender los motivos detrás del incidente. Aurora decidió que debía actuar rápidamente. «Vamos a reunir a todo el equipo», dijo con determinación. «Necesitamos discutir esto y asegurarnos de que todos estén atentos a cualquier actividad sospechosa. Sabía que la seguridad y la integridad del restaurante eran fundamentales. No podemos permitir que nuestros esfuerzos sean comprometidos», pensó, mientras preparaba la reunión. «Debemos estar siempre un paso adelante». En la reunión, Aurora explicó la situación a todos. «Anoche tuvimos un problema de energía que no fue causado por una falla técnica». Comenzó mirando a cada miembro del equipo. Esto me lleva a creer que hubo un sabotaje. La expresión de preocupación de cada uno reflejaba la seriedad de la situación. «Necesitamos estar vigilantes y cuidar unos de otros», dijo con un tono firme. «Si alguien nota algo fuera de lo común, avise inmediatamente». Federico, escuchando atentamente, sintió la urgencia de las palabras de Aurora. «Voy a revisar los sistemas y asegurarme de que no haya más vulnerabilidades», dijo decidido. «Necesitamos proteger nuestro restaurante y nuestra reputación». Sabía que cualquier falla podría ser usada contra ellos. «No vamos a dar a nadie la oportunidad de perjudicarnos», pensó, mientras planeaba las medidas de seguridad adicionales. Javier, siempre atento y estratega, sugirió un enfoque más proactivo. «Podemos instalar cámaras de seguridad adicionales y reforzar la vigilancia», dijo mirando a Aurora. «Esto nos ayudará a identificar cualquier intento de sabotaje en el futuro». Aurora estuvo de acuerdo, sabiendo que la prevención era crucial. «Vamos a hacerlo», decidió, sintiéndose más segura con el plan. «Necesitamos proteger lo que hemos construido». Victoria, aún reflexionando sobre el incidente, comenzó a considerar posibles sospechosos. «¿Quién tendría motivos para sabotearnos?», preguntó más para sí misma que para los demás. «Benjamín», respondió Aurora sin dudarlo. «Está furioso con nuestro éxito y haría cualquier cosa para derribarnos». La confirmación de sus sospechas reforzó la determinación de Victoria. «No vamos a permitir que nos intimide», afirmó con firmeza. Mientras el equipo se dispersaba para ejecutar sus tareas, Aurora sintió una mezcla de preocupación y determinación. «Tenemos que ser muy cuidadosos», pensó, sabiendo que la amenaza de Benjamín era real. «Pero también necesitamos seguir enfocados en nuestro trabajo y en el éxito del restaurante». Sabía que la fortaleza de su equipo estaba en la unión y la resiliencia. «Juntos somos invencibles», concluyó con una sonrisa decidida. Federico observaba la instalación de las cámaras de seguridad y el refuerzo de los sistemas, sintiendo la importancia de cada paso. «Esto nos dará una ventaja», pensó. «Cualquier intento de sabotaje será registrado». Sabía que la seguridad era fundamental para mantener la confianza del equipo y de los clientes. «No vamos a ser sorprendidos de nuevo», se prometió a sí mismo, sintiéndose más preparado. Javier, por su parte, reforzó la comunicación con el equipo, asegurándose de que todos estuvieran informados y alerta. «Necesitamos ser nuestros propios guardianes», dijo mientras hablaba con los empleados. «Cualquier detalle puede marcar la diferencia». Sentía la responsabilidad de proteger el restaurante y a su equipo. «Estamos todos juntos en esto», pensó, sintiendo el peso del liderazgo. Benjamín, aún consumido por la ira, comenzó a elaborar un nuevo plan para sabotear el restaurante de Aurora. «Si el corte de energía no funcionó, necesito algo más sutil», pensó, mientras reflexionaba sobre sus opciones. Recordó a Federico, el talentoso chef que había dejado su restaurante y de quien había oído que estaba trabajando en el restaurante de Aurora. «Federico es la clave», murmuró, decidiendo usar a alguien para infiltrarse en el equipo de Aurora. Tomó el teléfono y llamó a su amiga Salma, una mujer hermosa pero de carácter dudoso. «Tengo una propuesta para ti», dijo, cuando ella respondió. Salma, siempre interesada en ganancias fáciles, escuchó atentamente la oferta de Benjamín. «Necesito que te acerques a Federico», explicó Benjamín detallando su plan. «Encuéntralo en la parada de autobús y pide un trabajo en el restaurante como ayudante de cocina. Di que estás desesperada y necesitas una oportunidad». Salma sonrió intrigada por la oportunidad de causar problemas y obtener algo a cambio. «¿Y qué debo hacer cuando esté allí?», preguntó, ansiosa por conocer los detalles. Benjamín explicó con calma, sintiéndose cada vez más confiado en su plan. «Cuando estés trabajando, sal a los alimentos a tal punto que nadie pueda comerlos», instruyó con voz cargada de malicia. «Esto arruinará la reputación del restaurante de Aurora y alejará a los clientes». Salma se rió, disfrutando de la idea. «Considera lo hecho», respondió decidida a cumplir la tarea. Benjamín colgó el teléfono sintiendo una ola de satisfacción. «Veamos cómo lidian con esto», pensó, creyendo que finalmente tendría éxito. Al día siguiente, Salma se posicionó en la parada de autobús donde sabía que Federico pasaría. «Necesito hacer que esto parezca natural», pensó mientras observaba el movimiento. Cuando finalmente vio a Federico, se acercó con una expresión de desesperación cuidadosamente ensayada. «Disculpe, usted trabaja en el restaurante de Aurora, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. Federico, siempre dispuesto a ayudar, confirmó con un gesto de cabeza. «Sí, soy el chef allí», respondió, curioso. Salma aprovechó la oportunidad y comenzó a contar su historia. «Estoy desesperada por un empleo», dijo, con los ojos llorosos. «Perdí mi último trabajo y no tengo cómo mantener a mi familia. ¿Por favor, puede ayudarme?». Federico, conmovido por la aparente sinceridad de Salma, se sintió obligado a ofrecer ayuda. «Vamos a ver qué podemos hacer», dijo queriendo darle una oportunidad. «Ven al restaurante mañana y habla con Aurora». Al día siguiente, Salma llegó al restaurante de Aurora, preparada para poner en acción el plan de Benjamín. «Haré lo que sea necesario», pensó mientras esperaba para hablar con Aurora. Cuando finalmente fue recibida, Salma repitió su historia, aumentando los detalles tristes para ganar la simpatía de Aurora. «Por favor, necesito una oportunidad», dijo con voz llena de emoción. Aurora, siempre dispuesta a ayudar, decidió darle una oportunidad. «Puedes comenzar mañana como ayudante de cocina», dijo con una sonrisa. Mientras Salma comenzaba a trabajar, observaba atentamente cada movimiento en la cocina. «Necesito encontrar la mejor manera de sabotear los platos», pensó, mientras fingía aprender las tareas básicas. Federico, satisfecho con su desempeño inicial, se sintió aliviado por haber encontrado a alguien que parecía dedicada. «Parece estar realmente comprometida», pensó, observando a Salma con aprobación. «Espero que se adapte bien al equipo». En los días siguientes, Salma comenzó a ejecutar su plan. «Voy a comenzar», decidió, mientras añadía sal en exceso a los platos. Los primeros signos de problemas empezaron a surgir. «Este plato está muy salado», comentó un cliente devolviendo su plato. Federico, confundido, revisó la comida. «¿Cómo ocurrió esto?», pensó sin entender el error. Comenzó a preocuparse, pero aún no sospechaba de Salma. A medida que surgían más quejas, Aurora se preocupaba cada vez más. «¿Qué está pasando?», preguntó, observando la caída en la satisfacción de los clientes. Federico se sentía responsable y comenzó a investigar. «Algo no está bien», pensó, decidido a descubrir la causa. Empezó a notar patrones extraños en el comportamiento de Salma. «Ella siempre parece estar cerca cuando algo sale mal», pensó, comenzando a conectar los puntos. Salma continuó con su plan. Sin embargo, su exceso de confianza la llevó a cometer un error. Al intentar ajustar el condimento de un plato, dejó caer un paquete de sal al suelo, llamando la atención de un compañero de trabajo. «¿Qué fue eso?», preguntó el desconfiado. Federico, que estaba cerca, escuchó el sonido y decidió investigar. «¿Salma, todo bien por ahí?», preguntó con voz firme. Salma, intentando ocultar su nerviosismo, respondió apresuradamente. «Sí, solo derramé algo», dijo, tratando de sonar casual. Federico, sin embargo, no estaba convencido. «Voy a echar un vistazo», dijo acercándose. Al ver el paquete de sal caído y la cantidad absurda de sal en la olla, su rostro se endureció. «¿Qué estás haciendo?», cuestionó, incrédulo. Salma, dándose cuenta de que había sido descubierta, intentó defenderse. Solo estaba ajustando el condimento, tartamudeó, pero la expresión de Federico no dejaba dudas de que no le creía. «Esto termina aquí», dijo con voz baja y llena de autoridad. Sabía que necesitaba actuar rápidamente para evitar más daños. «Voy a hablar con Aurora», añadió, saliendo de la cocina. Salma sintió una ola de pánico apoderarse de ella. Aurora no se dejó engañar. «Sabemos que estabas saboteando nuestros platos», afirmó sin dejar espacio para dudas. «Esto es inaceptable y no será tolerado». Salma sintió el peso de las palabras de Aurora, sabiendo que sus acciones habían sido descubiertas. «Estás despedida», dijo Aurora con firmeza. «Además, informaremos a los otros restaurantes sobre lo que sucedió aquí». Salma se fue, derrotada, mientras Aurora sentía una mezcla de alivio y rabia. Benjamín estaba en su oficina cuando recibió la llamada de Salma. «Tu plan falló», dijo ella, con la voz tensa. Me despidieron y descubrieron todo. Benjamín sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo es posible?», murmuró colgando el teléfono. Pasó los días siguientes en una espiral de desesperación. El restaurante estaba casi vacío. Los clientes habían desaparecido y las cuentas comenzaban a acumularse. «Estoy al borde de la banca rota», pensó, sintiendo el peso de sus acciones. Benjamín estaba sentado en su oficina, rodeado de cuentas y documentos. El restaurante estaba vacío desde hacía días y el silencio era opresivo. «¿Cómo todo se desmoronó tan rápidamente?», pensó, sintiendo el peso del fracaso. Las noticias sobre sus intentos de sabotear el restaurante de Aurora se habían esparcido, y la confianza de los clientes estaba irremediablemente quebrada. «Lo he perdido todo», murmuró, sintiendo una profunda desesperanza. Las personas en la ciudad, al enterarse de las acciones de Benjamín, perdieron todo el respeto y la confianza en él. «No podemos apoyar a alguien tan deshonesto», decían, evitando su restaurante. La reputación que había construido a lo largo de los años se desmoronó en cuestión de días. «Nadie quiere comer aquí», pensó, mirando las mesas vacías. «La realidad de su situación finalmente lo golpeó con toda su fuerza». «No hay más alternativas», concluyó sintiendo un nudo en la garganta. Benjamín miró por el cristal del restaurante, recordando los días de gloria, cuando el lugar estaba siempre lleno de vida y energía. «Todo esto por mi propia avaricia y arrogancia», reflexionó sintiendo una ola de arrepentimiento. «Pero ahora era demasiado tarde para redimirse. Intenté destruir a Aurora y terminé destruyéndome a mí mismo», pensó con amargura. Sabía que ya no había manera de recuperar lo que había perdido. La decisión de cerrar el restaurante fue dolorosa, pero inevitable. «Tengo que aceptar la realidad», se dijo, mientras tomaba el teléfono para informar a sus empleados. «Vamos a cerrar las puertas permanentemente», anunció con la voz llena de tristeza. Los pocos empleados que quedaban escucharon la noticia con resignación, sabiendo que no había otra salida. «Gracias por todo», dijo Benjamín tratando de mantener la compostura. «Les deseo lo mejor a todos». Mientras caminaba por el salón vacío por última vez, Benjamín sintió una profunda sensación de pérdida. «Este es el fin de un capítulo», pensó, mientras apagaba las luces una última vez. La oscuridad que siguió parecía reflejar la propia oscuridad en su corazón. «Espero encontrar un nuevo comienzo de alguna manera», pensó, con una esperanza tenue. Pero sabía que tendría que trabajar duro para reconstruir su vida y su reputación. Aurora, al enterarse del cierre del restaurante de Benjamín, sintió una mezcla de emociones. «Pagó el precio por sus acciones», pensó, con un sentimiento de justicia. Sin embargo, también sentía un toque de compasión. «Espero que aprenda de esto y encuentre una manera de redimirse», reflexionó, deseándole la oportunidad de cambiar. Aurora sabía que la vida estaba hecha de segundas oportunidades, y esperaba que Benjamín pudiera encontrar la suya. La comunidad, al saber del cierre del restaurante de Benjamín, comentó sobre la caída de alguien que una vez fue tan respetado. «Lo tenía todo, y lo desperdició por su avaricia», decían. «Pero también había un sentimiento de lección aprendida. Tal vez esto sirva de ejemplo para otros», pensaban, mientras seguían adelante con sus vidas. La historia de Benjamín se convirtió en una advertencia sobre las consecuencias de la deshonestidad y la arrogancia. Con el paso del tiempo, el restaurante de Aurora continuó prosperando, ahora libre de las amenazas de Benjamín. «Hemos trabajado duro para llegar hasta aquí», dijo Aurora a su equipo durante una reunión. «Y seguiremos trabajando duro para mantener nuestro éxito». La sensación de unión y determinación era más fuerte que nunca. «Estamos listos para cualquier cosa», pensó con una sonrisa confiada. Y así la historia de Benjamín y Aurora llegó a su fin, con lecciones aprendidas y nuevos comienzos a la vista. La caída de uno marcó el ascenso del otro, mostrando que la integridad y la resiliencia siempre prevalecen. Y mientras Aurora y su equipo celebraban su éxito, sabían que estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. «Nada nos detendrá», concluyeron, con la certeza de que juntos podrían superar cualquier cosa. Al día siguiente, al otro lado de la ciudad, Rafael se despertó temprano, como lo hacía todos los días, cuando el sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte. Se estiró lentamente, sintiendo los músculos aún relajados por la noche de sueño. Se levantó de la cama y miró por la ventana, el cielo aún teñido de naranja y rosa. Se sentía ansioso y frustrado al mismo tiempo. Amaba cocinar, pero el ambiente de trabajo se había vuelto insoportable. «Hoy es un día más, un día más para enfrentar ese lugar», pensó Rafael mientras caminaba hacia la cocina para preparar su desayuno. Calentó el agua para el café y abrió la nevera, tomando algunos huevos y queso para hacer una tortilla. Mientras preparaba la comida, sus pensamientos vagaban. ¿Por qué Arturo insiste en reducir costos de esta manera? Está destruyendo todo lo que construimos con tanto esfuerzo. Rafael recordaba los días en que trabajar en el restaurante era un placer, cuando la calidad de los ingredientes y el amor por la cocina eran prioridades. Después de tomar su café, Rafael se puso el uniforme blanco impecable, ajustando el sombrero de chef con cuidado. Siempre se enorgullecía de su apariencia profesional. Era una representación del respeto que tenía por su profesión. «Aunque las condiciones sean terribles, nunca dejaré de ser profesional», pensó mientras miraba su reflejo en el espejo. Las ojeras delataban el estrés de los últimos meses, pero la determinación aún brillaba en sus ojos. Al salir de casa, Rafael respiró hondo, intentando absorber la calma de la mañana antes de enfrentar el tumulto de la cocina. El camino hasta el restaurante era corto, pero cada paso parecía más pesado. Recordaba las conversaciones que tuvo con Arturo sobre la importancia de la calidad. ¿Cómo pudo cambiar tanto? El dinero realmente corrompió todo, reflexionó Rafael sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Al llegar al restaurante, Rafael fue directo a la cocina. El olor de los ingredientes frescos mezclado con el acero inoxidable de los equipos siempre lo inspiraba. Pero esa mañana, algo estaba mal. Notó cajas nuevas de ingredientes apiladas en la esquina. Al abrir una de ellas, su corazón se hundió. Ingredientes de baja calidad, exactamente lo que temía. No puedo creer que realmente compró esto, murmuró Rafael mientras examinaba la caja. Decidido a confrontar a Arturo, Rafael salió de la cocina en dirección a la oficina del jefe. A cada paso, su frustración aumentaba. Necesita entender que esto arruinará nuestra reputación. No puedo cocinar con estos ingredientes, pensó Rafael, sintiendo la adrenalina comenzar a bombear en sus venas. Al abrir la puerta de la oficina, encontró a Arturo sentado en la mesa, revisando algunos papeles. Arturo, necesitamos hablar, dijo Rafael intentando mantener la calma. Arturo levantó los ojos claramente irritado por la interrupción. ¿Qué pasa ahora, Rafael? Preguntó sin ocultar el desdén en su voz. Estos ingredientes son inaceptables. No podemos usarlos. Va en contra de todo lo que siempre hemos defendido aquí, explicó Rafael, intentando mantener un tono profesional, pero su frustración era evidente. Rafael, estamos reduciendo gastos. Los tiempos son difíciles. Usa lo que tenemos, replicó Arturo volviendo su atención a los papeles, como si la conversación ya estuviera terminada. ¿Reduciendo gastos? Ya redujiste el personal, disminuiste la cantidad de ingredientes frescos. ¿Y ahora esto? ¿Cuál será el próximo paso, Arturo? ¿Servir sobras a los clientes? La voz de Rafael subió un tono, su paciencia agotándose. Arturo se levantó, su rostro enrojeciendo de ira. No entiendes, Rafael. Hago lo que es necesario para mantener este lugar abierto. Si no puedes lidiar con esto, tal vez deberías reconsiderar tu lugar aquí. Rafael sintió un frío recorrer su espalda. No voy a cocinar con estos ingredientes, Arturo. Va en contra de todo lo que creo, dijo su voz firme. Derrotado, Rafael volvió a la cocina. Sabía que Arturo no cambiaría de idea, pero no podía aceptar la situación. ¿Cómo pudo hacer esto? Está sacrificando la calidad por el lucro, pensaba Rafael mientras preparaba los platos del día con los ingredientes que quedaban. La mañana pasó arrastrada. Cada plato que preparaba era un recordatorio constante del dilema moral que enfrentaba. Cerca del mediodía, Rafael recibió una queja de un cliente. Con un plato en las manos fue hasta Arturo. El cliente se quejó del sabor. Estoy haciendo la comida con el máximo cariño y dedicación, pero los ingredientes son horribles, explicó Rafael, su frustración evidente. Arturo miró el plato y luego a Rafael. Sigue. Yo resolveré esto, dijo intentando parecer confiado, pero Rafael sabía que sólo estaba aplazando el problema. Dos horas después, Arturo volvió con un paquete sospechoso. Esto es un potenciador de sabor. Lo conseguí con un socio que trabaja con sustancias, dijo Arturo, sus palabras cargadas de insinuaciones. Rafael miró el paquete, reconociendo inmediatamente que era un tipo de droga. Estás loco, Arturo. Esto es una droga. Puede causar adicción, exclamó Rafael, su cuerpo temblando de indignación. Arturo encaró a Rafael con frialdad. Vas a usar esto, Rafael. Yo soy el jefe aquí. Si no puedes seguir mis órdenes, no tienes lugar en este restaurante, dijo su voz cortante como una cuchilla. Rafael sintió un nudo formarse en su estómago. No haré eso, Arturo. Prefiero ser despedido a poner en riesgo la salud de los clientes, respondió su tono desafiante. La discusión se intensificó. Eres un ingenuo, Rafael. El mundo no funciona de la manera idealista que imaginas. Aquí hacemos lo que es necesario para sobrevivir, gritó Arturo, su rabia evidente. Si sobrevivir significa traicionar mis principios, entonces prefiero fallar, replicó Rafael, su determinación inquebrantable. Arturo, con el rostro contorsionado de rabia, finalmente explotó. Estás despedido, Rafael. Sal de aquí ahora mismo. Las palabras resonaron en la cocina, silenciando a todos alrededor. Rafael sintió una mezcla de alivio y tristeza. Está bien, Arturo, pero sepa que está cometiendo un gran error, dijo Rafael intentando mantener la compostura. Mientras reunía sus cosas, Rafael reflexionaba sobre la injusticia de la situación. Dediqué años de mi vida a este lugar, y ahora soy descartado como basura por defender lo que es correcto, pensaba, su corazón pesado. Pero no dejaré que esto me derrumbe. Continuaré haciendo lo que amo, con integridad. Con sus cosas en mano, Rafael dio una última mirada a la cocina que tanto amaba. Esto no es el fin, es solo el comienzo de una nueva jornada, pensó, sintiendo una nueva ola de determinación crecer dentro de él. Y así, salió del restaurante, dejando atrás un capítulo de su vida, listo para escribir el próximo con coraje y dignidad. Rafael se sentó a la mesa de su pequeña sala de estar, esparciendo papeles y cuentas a su alrededor. Hacía semanas desde que había sido despedido por Arturo, y el deseo de abrir su propio restaurante se volvía cada vez más fuerte. «Necesito juntar todos los ahorros que tengo y aún pedir un préstamo en el banco», pensaba él, calculando cuidadosamente cada gasto. El sueño de un restaurante que valorara la calidad y el amor por la cocina era algo que ya no podía posponer. Decidido, Rafael fue al banco a primera hora de la mañana siguiente. Las filas eran largas, y él esperó pacientemente su turno, repasando mentalmente todos los argumentos que había preparado para convencer al gerente de que le concediera el préstamo. «Siempre he sido responsable con mis finanzas. Sé que puedo hacer que esto funcione», murmuraba para sí mismo, intentando calmar la ansiedad. Cuando finalmente fue llamado, presentó su plan con pasión y precisión, destacando su experiencia y el concepto único que deseaba implementar. Después de una hora de conversación, salió del banco con una sonrisa tímida en el rostro y la aprobación del préstamo. «Ahora sí, puedo comenzar», pensó Rafael, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. En los días siguientes, se dedicó a buscar un lugar para el restaurante. Encontró un espacio pequeño y modesto, pero que tenía potencial. El alquiler era accesible, y con algunas reformas podría transformarlo en el lugar de sus sueños. Con las llaves del nuevo restaurante en mano, Rafael entró en el espacio vacío, imaginando cómo sería la disposición de las mesas, la decoración simple pero acogedora, y principalmente, la cocina, donde la magia realmente sucedería. «Este lugar va a reflejar todo lo que creo sobre la culinaria», pensó, sintiendo una oleada de emoción. Pasó los días siguientes haciendo compras, eligiendo cada ingrediente con el cuidado de un artesano. El carrito de compras siempre estaba lleno de ingredientes frescos y de alta calidad. «No importa que sean pocos, siempre que sean los mejores», pensaba mientras examinaba frutas, verduras y carnes, asegurándose de que cada artículo fuera perfecto. Finalmente, llegó el día de la inauguración. Rafael arregló todo meticulosamente, preparando cada plato con el cariño y dedicación que siempre dedicó a su culinaria. El restaurante estaba listo para recibir a sus primeros clientes, pero a medida que las horas pasaban, la realidad se impuso de manera cruel. Nadie apareció. El pequeño espacio, tan cuidadosamente preparado, permaneció vacío. «¿Será que cometí un error?», pensó Rafael mientras miraba las mesas arregladas y los platos listos. Mientras tanto, en el restaurante de Arturo, la situación era muy diferente. Arturo estaba lidiando con la ausencia de Rafael, haciendo todo solo. Con el condimento que había comprado, lograba conquistar más clientes cada día. «Este condimento realmente hace milagros», pensaba Arturo, observando el aumento en el movimiento del restaurante. La clientela parecía gustar del nuevo sabor, aunque fuera obtenido por medios dudosos. Al día siguiente, Rafael abrió su restaurante nuevamente, decidido a continuar. Al final de la tarde, una figura familiar entró por la puerta. Era Mariana, una clienta fiel de Arturo. «Hola, Rafael», dijo ella con una sonrisa cálida. «Escuché que abriste tu propio restaurante y quería probarlo». Rafael sonrió, sintiendo un alivio instantáneo. «Mariana, es tan bueno verte aquí. Siéntate, por favor», respondió conduciéndola a una mesa. Mariana miró a su alrededor, admirando el ambiente acogedor. «¿Sabes, Rafael? Dejé de ir al restaurante de Arturo. El sabor de la comida cambió. Está muy fuerte y artificial. Estaba buscando un lugar nuevo y encontré el tuyo», explicó, mientras Rafael asentía entendiendo la insinuación. «Yo también noté ese cambio antes de salir de allí», dijo Rafael con un tono de comprensión. La conversación fluyó naturalmente, como siempre sucedía entre ellos. «Siempre he admirado tu pasión por la culinaria, Rafael. Tienes un talento especial y me alegra ver que seguiste tu propio camino», dijo Mariana, con sinceridad. Rafael sintió un calor en el corazón, agradecido por el apoyo. «Gracias, Mariana. Significa mucho para mí escuchar eso. Voy a preparar algo especial para ti. Espero que te guste», dijo él, dirigiéndose a la cocina. Rafael preparó cada plato con el máximo cuidado, eligiendo los mejores ingredientes y aplicando toda su técnica. «Necesito que esto sea perfecto», pensaba él, mientras finalizaba los platos. Cuando todo estaba listo, llevó los platos hasta Mariana con una sonrisa esperanzada. «Aquí está Mariana. Espero que te guste», dijo mientras ella comenzaba a probar. Mariana probó la comida y una sonrisa se extendió por su rostro. «Rafael, esto está increíble. La calidad de los ingredientes hace toda la diferencia. Esto es lo que la verdadera culinaria debe ser», elogió ella, mirando a los ojos de Rafael. «Estoy feliz de que te haya gustado, Mariana. Eso me da fuerzas para continuar», respondió Rafael sintiéndose revigorado. Después de un tiempo, Mariana terminó la comida y se levantó. «Rafael, gracias por esta experiencia maravillosa. Voy a contarle a todos los que conozco sobre tu restaurante». «Mereces todo el éxito», dijo ella, despidiéndose con un abrazo cálido. Rafael observó mientras ella salía, sintiendo una gratitud profunda. «Hoy fue un buen día, a pesar de todo», pensó mientras comenzaba a cerrar el restaurante. Reflexionando sobre la conversación con Mariana, Rafael se dio cuenta de que los comentarios de ella sobre el sabor de la comida de Arturo eran una señal clara de que él continuaba usando los condimentos ilegales. «Eso solo confirma mis sospechas». «Arturo sigue arriesgando la salud de los clientes por el lucro», pensó sintiendo una mezcla de ira y tristeza. «Pero yo no voy a seguir ese camino. Mi restaurante será diferente». Con estas resoluciones en mente, Rafael terminó de cerrar el restaurante. Miró el espacio vacío y sintió una ola de determinación. «Este es solo el comienzo». «Voy a construir algo que realmente valga la pena, algo de lo que pueda estar orgulloso», pensó mientras apagaba las luces y cerraba la puerta. Y así, Rafael salió, listo para enfrentar los desafíos que vendrían, sabiendo que estaba en el camino correcto. Arturo estaba sentado en su oficina, observando el movimiento constante de clientes en el restaurante a través de la ventana. A pesar del éxito que su nuevo condimento dudoso traía, él todavía sentía una punta de frustración en relación a Rafael. Tomó el teléfono y marcó el número de Felipe, un periodista gastronómico conocido por su influencia. «Felipe, necesito hablar contigo sobre un nuevo restaurante que abrió recientemente», comenzó Arturo intentando sonar casual. Felipe, del otro lado de la línea, arqueó una ceja. «Arturo, es bueno escuchar de ti. ¿Cuál restaurante?», preguntó curioso. Arturo respiró hondo intentando esconder su desdén. «Es el restaurante de Rafael, sabes aquel mi exchef. Su negocio no está yendo bien, y creo que sería bueno para todos si le echaras un vistazo. Tal vez incluso lo cerrarías un poco antes de lo esperado», sugirió dejando clara su intención. Felipe suspiró, entendiendo la intención. «Arturo, no es así como trabajo. Si hay algo malo con el restaurante de Rafael, lo descubriré. Pero no puedo simplemente cerrar un lugar sin una investigación justa. Revisaré el funcionamiento y veré lo que encuentro», respondió Felipe, colgando a continuación. «Siempre queriendo manipular todo a su alrededor, Arturo», pensó Felipe, mientras anotaba la visita al restaurante de Rafael en su agenda. En el restaurante de Rafael, el día comenzó temprano. Estaba animado, preparando todo para otro día de trabajo. «Hoy es el día en que empezaré a expandir el menú. Necesito más personal para eso», pensó Rafael, mientras organizaba los ingredientes frescos en la cocina. Llamó a Elena, una cocinera talentosa que conocía de eventos anteriores para una entrevista. «Helena es perfecta para esto. Compartimos la misma pasión por la calidad», reflexionó Rafael, mientras esperaba su llegada. Elena llegó puntualmente, con una sonrisa acogedora en el rostro. «Rafael, es un placer estar aquí. Admiro mucho lo que estás tratando de hacer con este restaurante», dijo ella, mientras se sentaban a conversar. «Gracias, Elena. Realmente necesito a alguien que entienda y comparta mi visión. Quiero expandir el menú y mantener la calidad impecable. Necesitamos ideas nuevas y frescas», explicó Rafael, con los ojos brillando de entusiasmo. «Siempre he creído que la culinaria debe ser una expresión de pasión y respeto por los ingredientes», dijo Elena, estando de acuerdo con Rafael. «Podemos trabajar juntos para crear algo increíble. Tengo varias recetas que me encantaría probar aquí». Rafael sonrió, sintiendo una conexión inmediata. «Estoy emocionado por ver lo que podemos hacer juntos. Vamos a empezar hoy mismo», respondió él, estrechando su mano. Mientras Rafael y Elena trabajaban juntos en la cocina, se desarrollaba un sentido de camaradería. Intercambiaban ideas, experimentaban nuevas combinaciones de sabores y planeaban el futuro del restaurante. «Helena, tus ideas son increíbles. Con tu presencia aquí siento que podemos realmente transformar este lugar», dijo Rafael, mientras finalizaban algunos platos nuevos. Elena sonrió, satisfecha con el reconocimiento. «Gracias, Rafael. Estoy feliz de ser parte de esto». Más tarde ese día, mientras Rafael y Elena todavía estaban inmersos en la preparación de los nuevos platos, una sombra pasó por la cocina. Alguien había estado allí durante la noche, y Rafael notó algo extraño en los ingredientes. «Elena, algo está mal aquí. Estos ingredientes parecen estar estropeados», dijo Rafael examinando cuidadosamente. Elena se acercó preocupada. «¿Crees que alguien puede haber saboteado el restaurante?», preguntó ella mirando alrededor con desconfianza. «No tengo dudas, pero sin cámaras de seguridad será difícil probarlo», respondió Rafael sintiendo una ola de frustración. «Necesitamos ser más cuidadosos. Hablaré con los proveedores y aseguraré que recibamos todo en perfecto estado. Y quizás deberíamos considerar instalar cámaras para evitar esto en el futuro», sugirió mientras comenzaban a desechar los ingredientes comprometidos. Elena asintió, sintiendo la gravedad de la situación. «Es una buena idea. Necesitamos proteger lo que estamos construyendo aquí. Mientras tanto, voy a preparar un nuevo lote de ingredientes. No podemos permitir que esto nos detenga», dijo ella decidida. Rafael observó la dedicación de Elena y se sintió agradecido por tenerla a su lado. «Gracias, Elena. Con tu ayuda superaremos esto», dijo él, volviendo al trabajo con renovado vigor. A medida que avanzaba el día, Rafael y Elena continuaron trabajando codo a codo, fortaleciendo la asociación y la amistad que se estaba formando. La expansión del menú estaba bien encaminada, y a pesar del contratiempo, la confianza de Rafael en su emprendimiento solo aumentaba. «Con profesionales dedicados como Elena, sé que podemos transformar este restaurante en algo especial», pensó Rafael, sintiéndose más decidido que nunca. Elena, por su parte, estaba feliz de estar en un entorno donde su pasión por la cocina era valorada. «Trabajar con Rafael es una oportunidad increíble. Él realmente entiende el valor de los ingredientes y del trabajo duro. Juntos podemos crear algo memorable», pensó ella, mientras preparaba una salsa especial para un nuevo plato del menú. Con cada movimiento, la sinergia entre ellos se volvía más evidente, fortaleciendo no solo el restaurante, sino también la amistad entre los dos. Al final del día, Rafael reflexionó sobre los eventos. «Hoy fue un día de desafíos, pero también de grandes progresos. Tener a Elena aquí hizo toda la diferencia. Necesitamos seguir vigilantes y proteger lo que estamos construyendo», pensó, mientras cerraba el restaurante. «Mañana será un nuevo día, y estaremos listos para enfrentarlo, juntos», concluyó Rafael, sintiendo una renovada esperanza para el futuro. Con el restaurante cerrado y seguro, Rafael se fue a casa, reflexionando sobre lo que había sucedido. «Arturo no se detendrá tan pronto, pero estoy preparado para lo que venga. Con Elena a mi lado sé que podemos enfrentar cualquier cosa», pensó, sintiendo una mezcla de cansancio y satisfacción. Mientras tanto, la ciudad a su alrededor comenzaba a silenciarse, preparándose para un nuevo día. Al día siguiente, Rafael se levantó temprano nuevamente, sintiendo la energía de un nuevo comienzo. «Hoy será diferente», pensó, mientras se preparaba para el trabajo. Estaba decidido a seguir luchando por su sueño, sabiendo que cada desafío superado lo acercaba más a su objetivo. Y con la creciente colaboración con Elena, sentía que nada podría detenerlos. Felipe caminaba en dirección al restaurante de Rafael, reflexionando sobre la conversación que tuvo con Arturo. «¿Realmente piensa que puede manipularme así?», pensaba Felipe, con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Como periodista gastronómico, su reputación dependía de su imparcialidad e integridad. «Voy a visitar el restaurante de Rafael con la mente abierta. Si realmente tiene algo especial, lo descubriré», decidió Felipe, mientras se acercaba al lugar. Al entrar en el restaurante, Felipe fue recibido por Rafael con una sonrisa cálida. «Bienvenido, Felipe. Es un placer tenerte aquí», dijo Rafael mientras lo conducía a una mesa. Felipe observó el ambiente acogedor y sencillo, notando la atención a los detalles en la decoración y en la disposición de las mesas. «Este lugar tiene una buena energía. Vamos a ver si la comida corresponde», pensó Felipe mientras se acomodaba. Rafael trajo el menú y Felipe examinó las opciones, impresionado con la variedad de platos que destacaban ingredientes frescos y de alta calidad. «Voy a empezar con la ensalada de rúcula con higos y queso de cabra, seguida por el risotto de hongos silvestres», dijo Felipe, haciendo sus elecciones. «Excelente elección. Voy a preparar todo personalmente», respondió Rafael, dirigiéndose a la cocina con determinación. Mientras esperaba, Felipe pensaba sobre la trayectoria de Rafael. Dejó un trabajo estable para seguir su pasión. Eso requiere coraje e integridad. «Vamos a ver si eso se refleja en la comida», ponderó observando el movimiento en la cocina. Rafael volvió con la ensalada, presentándola con una sonrisa. «Aquí está. Espero que te guste», dijo mientras Felipe tomaba el tenedor y daba el primer bocado. La explosión de sabores frescos y bien equilibrados sorprendió a Felipe. La calidad de los ingredientes realmente marca la diferencia. Cada componente de esta ensalada fue elegido con cuidado y cariño, pensó, mientras saboreaba cada pedazo. Rafael observaba atentamente, buscando cualquier señal de reacción. «¿Está todo a tu gusto?», preguntó ansioso. «Rafael, la autenticidad de tu comida es notable. Cada bocado muestra la pasión que tienes por la cocina», respondió Felipe, sinceramente impresionado. El risotto de hongos silvestres llegó a continuación y Felipe se sumergió en la experiencia gastronómica, apreciando la textura cremosa y los sabores profundos y terrosos. «Este es sin duda uno de los mejores risottos que he probado», pensó, mientras terminaba el plato. Rafael volvió a la mesa, esperando ansiosamente por la opinión. «Felipe, estoy curioso por saber tu opinión», dijo, tratando de ocultar la ansiedad. «Rafael, tu comida es excepcional. La autenticidad y la calidad son palpables. Es claro que pones tu alma en cada plato», dijo Felipe con una sonrisa. Rafael sintió una ola de alivio y gratitud. «Gracias, Felipe. Eso significa mucho para mí. Estoy tratando de crear algo que realmente respete los ingredientes y la tradición culinaria», respondió Rafael, sintiendo una nueva ola de determinación. Después de despedirse de Felipe, Rafael volvió al trabajo, pero la sombra de las dificultades financieras se cernía sobre él. Incluso con el apoyo de clientes como Mariana y la crítica positiva de Felipe, las cuentas se están acumulando. «Necesito encontrar una manera de equilibrar las finanzas sin comprometer la calidad», pensaba Rafael mientras revisaba los números. Mariana, al percibir la tensión de Rafael, decidió visitarlo en el restaurante. «Rafael, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó entrando en la cocina. «Claro, Mariana. ¿En qué puedo ayudarte?», respondió Rafael, tratando de disimular la preocupación. «Sé que las cosas no están fáciles financieramente. Quiero ofrecer mi ayuda. Creo en tu potencial y quiero ver tu negocio prosperar», dijo Mariana con sinceridad. «Mariana, no sé cómo agradecerte. Tu confianza significa el mundo para mí, pero no quiero que te sientas obligada a hacer esto», respondió Rafael emocionado. «Rafael, creo en ti, y sé que con el tiempo tu restaurante será un gran éxito. Considera esto una inversión, no una caridad», insistió Mariana sonriendo. Rafael sintió una ola de gratitud y determinación renovada. «Gracias, Mariana. Con tu ayuda prometo que haré que este restaurante prospere», dijo apretando su mano con firmeza. Felipe, fiel a su palabra, publicó una crítica elogiosa sobre el restaurante de Rafael. «El restaurante de Rafael es un oasis de autenticidad y pasión. Cada plato es un homenaje a la calidad y al amor por la cocina. Recomiendo a todos que lo prueben», escribió. La reacción de los lectores fue inmediata y positiva. «Necesitamos probar este lugar», decían los comentarios en las redes sociales. En pocos días, el movimiento en el restaurante de Rafael comenzó a aumentar significativamente. Arturo, observando el éxito creciente de Rafael, decidió tomar medidas drásticas. Durante la noche, mientras el restaurante estaba cerrado, envió a alguien para vandalizar el lugar, estropeando ingredientes y causando pequeños daños. A la mañana siguiente, Rafael y Elena llegaron al restaurante, listos para otro día de trabajo. «Rafael, algo está mal aquí. Estos ingredientes están estropeados y mira estos daños», dijo Elena, alarmada. «No puede ser una coincidencia. Alguien está tratando de sabotearnos», dijo Rafael, sintiendo una ola de frustración. «Necesitamos tomar medidas de seguridad. He estado posponiendo la instalación de cámaras, pero lo haré urgente y reforzaré la seguridad del lugar. No podemos permitir que esto nos derribe», decidió Rafael, mientras comenzaban a limpiar el desorden y desechar los ingredientes comprometidos. «De acuerdo, Rafael. Necesitamos estar atentos. Yo me encargaré de conseguir nuevos ingredientes mientras tú te ocupas de la seguridad», dijo Elena decidida. Trabajando juntos, lograron restablecer el orden en el restaurante y continuar con el día. «Esto no nos detendrá. Seguiremos adelante más fuertes que nunca», pensaba Rafael mientras observaba a Elena trabajar con dedicación. En los días siguientes, Rafael y Elena se dedicaron a crear un nuevo menú. «Vamos a introducir platos nuevos que destaquen aún más nuestra filosofía de calidad», dijo Rafael mientras discutían ideas. «De acuerdo, Rafael. Podemos traer algunas de mis recetas especiales». «Estoy segura de que a los clientes les encantarán», respondió Elena emocionada. El proceso creativo fue intenso y colaborativo, con ambos experimentando nuevos sabores y combinaciones. Cuando el nuevo menú estuvo listo, Rafael decidió organizar un evento de inauguración. «Mostraremos a nuestros clientes que estamos evolucionando y siempre buscando ofrecer lo mejor», dijo Rafael mientras preparaban el restaurante para el evento. Clientes nuevos y antiguos vinieron a probar el nuevo menú, y la reacción fue extremadamente positiva. «Rafael, estos platos son increíbles. La calidad es palpable», dijo un cliente mientras probaba uno de los nuevos platos. «Rafael y Elena se movían por la sala, interactuando con los clientes y asegurándose de que todos estuvieran satisfechos. A mitad de la noche, Elena expresó su preocupación por Arturo. «Rafael, ¿crees que Arturo se rendirá tan fácilmente?». «Podría intentar algo de nuevo», dijo ella inquieta. Rafael la miró intentando transmitir calma. «Helena, no estoy preocupado. No le daré protagonismo a Arturo. Quiero seguir con mi vida y enfocarme en lo que realmente importa. En algún momento se cansará», respondió con convicción. Mientras el evento continuaba, Rafael sintió una ola de satisfacción y realización. «Estamos en el camino correcto. Con dedicación y pasión seguiremos creciendo», pensó mientras observaba a los clientes satisfechos. En un rincón del restaurante, una figura disfrazada observaba desde lejos. Arturo estaba allí, pero Rafael aún no sabía qué planeaba. Para Rafael, la noche fue un éxito y estaba decidido a seguir avanzando independientemente de los obstáculos. El evento de inauguración del nuevo menú estaba en pleno desarrollo en el restaurante de Rafael. El ambiente estaba animado, con risas y conversaciones llenando el espacio. Rafael y Elena circulaban entre las mesas, asegurándose de que todos los clientes estuvieran satisfechos. «Elena, el evento está siendo un éxito. Estoy tan feliz con la respuesta positiva de nuestros clientes», dijo Rafael con una amplia sonrisa en el rostro. De repente, la atmósfera cambió cuando una figura familiar, que hasta entonces estaba disfrazada, se reveló. Arturo, con una mirada despectiva, caminó hacia Rafael. «Rafael, necesito hablar contigo. Ahora», exigió Arturo, interrumpiendo la conversación de Rafael con un cliente. Rafael, sorprendido, asintió y condujo a Arturo a un rincón más reservado del restaurante. «Arturo, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Rafael tratando de mantener la calma. Arturo miró a su alrededor, asegurándose de que tenían la atención. «Vine a ver qué estás haciendo, Rafael. Escuché que estás prosperando, pero dudo que puedas mantenerlo por mucho tiempo», dijo Arturo con un tono despectivo. Rafael sintió la ira burbujear dentro de sí, pero trató de mantener la compostura. «Arturo, dejé tu restaurante porque no podía estar de acuerdo con tus métodos. Aquí hacemos todo con integridad y pasión. No estoy interesado en discutir contigo», respondió Rafael firme. Arturo rió, una risa fría y despectiva. «¿Integridad y pasión? Eso no llena el estómago de nadie. ¿Crees que puedes prosperar solo con eso? Yo recorté costos, usé condimentos que tú jamás usarías. Y mira dónde estoy», dijo él sin darse cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. Algunos clientes cercanos escucharon la conversación e intercambiaron miradas significativas. «Tal vez deberíamos verificar esos condimentos de Arturo», murmuró un cliente a otro, fingiendo no estar prestando atención. Arturo, dándose cuenta de que había hablado de más, rápidamente inventó una excusa. «Quiero decir, todos usan métodos diferentes para sobrevivir en el mercado. Deberías saberlo, Rafael», dijo él, intentando remediar la situación antes de salir apresuradamente del restaurante. Al día siguiente, Rafael estaba reflexionando sobre la noche anterior mientras conversaba con Mariana. «El evento fue un éxito, pero la visita de Arturo dejó un sabor amargo», admitió Rafael. Mariana sonrió, intentando animarlo. «Rafael, todos están hablando sobre lo que Arturo dijo ayer. Muchos se dieron cuenta de la verdad en sus palabras y decidieron cambiarse a tu restaurante. Por eso estamos viendo un aumento tan grande en el número de clientes», explicó ella. El restaurante de Rafael ya tenía tres meses desde su inauguración. Con el aumento repentino de clientes, Rafael se dio cuenta de que necesitaría expandir su equipo. «Mariana, vamos a necesitar contratar a más personas». Mientras tanto, en el restaurante de Arturo, la situación era completamente diferente. Abrió las puertas esa mañana y se quedó impactado al ver solo a unos pocos clientes. «¿Qué está pasando?», pensó Arturo, confundido y preocupado. Poco después, Felipe entró al restaurante, despertando aún más la inquietud de Arturo. «¿Felipe, qué te trae por aquí?», preguntó Arturo, intentando mantener un tono amigable. «Vine a hacer una evaluación, Arturo. Recibí algunas denuncias sobre la calidad de tus platos y me gustaría verificar personalmente», respondió Felipe con una mirada seria. Arturo tragó saliva, intentando ocultar su nerviosismo. «Claro, Felipe. ¿Qué te gustaría pedir?», preguntó, forzando una sonrisa. Felipe hizo sus pedidos y cuando los platos llegaron, los analizó meticulosamente con una lupa, sin tocarlos. «Arturo, ¿puedes decirme exactamente qué condimentos estás usando en estos platos?», preguntó Felipe, sin levantar la vista del análisis. Arturo comenzó a sudar frío, enumerando los condimentos comunes que utilizaba, pero deliberadamente omitió el condimento ilegal. «Son sólo condimentos normales, Felipe. Nada fuera de lo común», dijo él intentando parecer confiado. Felipe, sin embargo, no estaba convencido. «Entiendo. No tengo mucha hambre ahora. ¿Podrías empacar la comida para mí?», pidió Felipe, observando atentamente la reacción de Arturo. Con miedo, Arturo obedeció, sintiendo que la situación estaba saliendo de su control. «Espero que todo esté en orden», dijo él, entregando la comida empacada a Felipe. Después de salir del restaurante de Arturo, Felipe hizo una parada en el restaurante de Rafael. «Rafael, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo Felipe, mientras se sentaban en una mesa. Recibí una denuncia sobre los condimentos que Arturo está usando y fui a verificar. «Algo está definitivamente mal allí», explicó Felipe. Rafael escuchó atentamente, pero decidió no decir nada sobre las prácticas de Arturo. «Felipe, no me voy a involucrar en los problemas de Arturo. Estoy enfocado en hacer lo mejor que puedo aquí, con integridad y pasión. Quiero ser una persona mejor de lo que él fue conmigo», dijo Rafael, asintiendo. «Felipe respetó la posición de Rafael y pidió un plato para degustar. La comida aquí es excelente, Rafael. Realmente estás haciendo algo especial», elogió Felipe, antes de salir para continuar su investigación. La investigación de Felipe se intensificó en los días siguientes. Analizó los condimentos de Arturo y encontró pruebas claras del uso de sustancias ilegales. Arturo está arriesgando la salud de los clientes por lucro. «Esto no puede continuar», pensó Felipe mientras recopilaba las pruebas necesarias. Con cada descubrimiento, la verdad se volvía más clara, y Felipe estaba decidido a exponer los métodos antiéticos de Arturo, protegiendo a los clientes y honrando la integridad de la profesión culinaria. Mientras Felipe reunía las pruebas, Rafael continuaba expandiendo y mejorando su restaurante. La llegada constante de nuevos clientes y la confianza renovada de su equipo le dieron la fuerza necesaria para continuar. «Estamos en el camino correcto, y nada puede detenernos ahora», pensaba Rafael, sabiendo que la justicia y la verdad siempre prevalecerían. El restaurante de Rafael estaba a todo vapor. La noticia sobre la discusión pública entre Rafael y Arturo se había esparcido, y muchos decidieron probar el restaurante de Rafael. «Necesitamos expandir. No damos abasto con tantos clientes», pensaba Rafael, mientras corría por la cocina tratando de mantener el orden. Esa noche, después del cierre del restaurante, Rafael reunió a Elena y Mariana para una discusión importante. «Chicos, estamos creciendo rápidamente. Necesitamos discutir las mejores maneras de expandir sin perder la calidad que nos diferencia», comenzó Rafael, mirando a sus compañeras con seriedad. «Helena, has estado a mi lado desde el principio. Tus ideas y habilidades son invaluables. Mariana, tu apoyo financiero y moral ha sido fundamental. Trabajemos juntos para asegurar que este crecimiento sea sostenible», dijo, demostrando su gratitud. «Rafael, una expansión exitosa requiere planificación cuidadosa. Necesitamos asegurar que cada nuevo empleado entienda y comparta nuestros valores», sugirió Elena, con una expresión pensativa. «Y necesitamos invertir en entrenamiento. La calidad es nuestra marca registrada, no podemos comprometer eso», añadió Mariana, estando de acuerdo con Elena. «Tienen razón. Vamos a aumentar el equipo, pero cada nuevo miembro será rigurosamente entrenado para mantener nuestros estándares. Además, necesitamos más espacio en la cocina y quizás más mesas en el área de comedor», dijo Rafael, delineando el plan. «Y Elena, me gustaría que asumieras una posición de gerencia. Tu arduo trabajo y dedicación merecen ser reconocidos», agregó, mirando directamente a Elena. Elena quedó sorprendida y emocionada. «Rafael, me siento honrada. Acepto la posición y prometo seguir dando lo mejor de mí para asegurar que nuestro restaurante prospere», dijo ella, sintiendo una ola de gratitud y responsabilidad. Rafael sonrió, satisfecho con su aceptación. «Confío plenamente en ti, Elena. Hagamos esto juntos», respondió él. Los días siguientes estuvieron llenos de desafíos. Rafael y Elena comenzaron a entrevistar nuevos empleados, buscando personas que compartieran la misma pasión por la calidad. «Necesitamos personas que entiendan que cada plato es una expresión de arte y dedicación», dijo Rafael durante una entrevista. Sin embargo, encontrar candidatos ideales no fue fácil. «La mayoría de las personas están más preocupadas por la rapidez que por la calidad», comentó Elena, frustrada, después de una serie de entrevistas fallidas. Además de las dificultades en la contratación, Rafael también se preocupaba por mantener los estándares de calidad. Con más empleados y más clientes, ¿cómo vamos a asegurar que cada plato mantenga el mismo nivel de excelencia?» Mariana estaba enferma e incapaz de visitar el restaurante. Rafael y Elena estaban profundamente preocupados. «Mariana siempre ha estado a nuestro lado. Necesitamos encontrar una manera de ayudarla», dijo Rafael, sintiéndose impotente. «Voy a visitarla y ver qué podemos hacer para acelerar su recuperación», sugirió Elena, mostrando su preocupación genuina. Elena visitó a Mariana en su casa, llevando una cesta con alimentos saludables y reconfortantes. «Mariana, todos estamos preocupados por ti. Descansa y recupérate. El restaurante puede esperar. Tu salud es más importante», dijo Elena, sosteniendo la mano de Mariana. «Gracias, Elena. Sé que estoy en buenas manos. Me concentraré en mejorar», respondió Mariana emocionada por el cuidado de sus amigos. Mientras tanto, en el restaurante, Felipe apareció para ofrecer apoyo adicional a Rafael. «Rafael, supe que Mariana está enferma. Quiero ayudar de alguna manera, tal vez con publicidad o consejos», dijo Felipe, sinceramente interesado en apoyar al amigo. «Felipe, tu ayuda sería increíble. Cualquier cosa que podamos hacer para mantener el restaurante en el camino correcto mientras Mariana se recupera, sería bienvenida», respondió Rafael, aliviado. «Rafael, tu historia y dedicación a la culinaria son inspiradoras. Voy a escribir un artículo sobre tu trayectoria y el impacto que estás causando en la comunidad. Esto debería atraer a más clientes y reforzar tu reputación», dijo Felipe con una sonrisa. Rafael sintió una ola de gratitud. «Felipe, gracias. Eso significa mucho para mí. Sigamos trabajando duro para merecer este reconocimiento», respondió él, estrechando la mano de Felipe. Unas semanas después, Mariana comenzó a recuperarse. Hizo su primera visita al restaurante desde que se enfermó, y Rafael y Elena no podrían estar más felices. «Mariana, es tan bueno verte bien de nuevo. Te extrañamos», dijo Rafael, abrazándola calurosamente. «Yo también los extrañé. Estoy lista para volver y ayudar en lo que sea necesario», respondió Mariana sonriendo. «Para agradecer a la comunidad por el apoyo continuo, Rafael decidió organizar un evento de caridad. Quiero retribuir todo el amor y apoyo que recibimos. Vamos a organizar un evento para recaudar fondos para causas locales», anunció Rafael mientras comenzaban los preparativos. Elena y Mariana estuvieron de acuerdo, entusiasmadas con la idea. «Esto mostrará a la comunidad que somos más que un restaurante. Somos parte de ella», dijo Elena. El día del evento, el restaurante estaba lleno de clientes y miembros de la comunidad, todos ansiosos por contribuir. Rafael y su equipo trabajaron incansablemente, sirviendo platos deliciosos e interactuando con los invitados. «Este evento es un gran éxito. La reacción de la gente es extremadamente positiva», pensaba Rafael, mientras observaba las sonrisas alrededor. «Estamos construyendo algo realmente especial aquí», reflexionó, sintiendo una profunda satisfacción. Sin embargo, mientras el evento de caridad ocurría, Arturo, no satisfecho con el éxito de Rafael, decidió tomar medidas drásticas. Buscó a Felipe, tratando de sobornarlo para que escribiera una crítica negativa sobre el restaurante de Rafael. «Felipe, puedo ofrecerte una suma significativa si escribes una crítica que perjudique a Rafael. Sabes que él está creciendo demasiado», dijo Arturo con una sonrisa astuta. Felipe miró a Arturo con desprecio. «Arturo, no me vendo. Mi integridad no está a la venta. Rafael es un chef talentoso y dedicado, y merece todo el éxito que está alcanzando. Tu oferta es insultante», respondió Felipe firmemente. Arturo quedó impactado por la respuesta de Felipe y salió irritado y frustrado. «Felipe, ¿realmente pensó que podía manipularte así?», pensó Rafael al enterarse del intento de soborno. «Esto solo muestra lo desesperado que está», agregó, sintiendo una mezcla de ira y determinación. El evento de caridad terminó con un gran éxito, reforzando aún más la posición de Rafael en la comunidad. «Estamos en el camino correcto, y nada nos detendrá. Con integridad y pasión seguiremos creciendo y haciendo la diferencia», pensaba Rafael mientras observaba el restaurante lleno de vida y esperanza. El apoyo de Felipe, la dedicación de Elena y la recuperación de Mariana, eran señales claras de que estaban construyendo algo verdaderamente especial. Felipe trabajó incansablemente en el artículo que expondría las prácticas antiéticas de Arturo. Recolectó evidencias, entrevistó a ex empleados y clientes insatisfechos y revisó cada detalle cuidadosamente. Cuando finalmente publicó el artículo titulado Los condimentos sucios de Arturo, la reacción pública fue inmediata y devastadora para Arturo. El restaurante de Arturo fue construido sobre mentiras y prácticas ilegales. Utilizó sustancias peligrosas para enmascarar la baja calidad de los ingredientes, poniendo en riesgo la salud de sus clientes, escribió Felipe, detallando cada infracción. La repercusión fue enorme. Clientes indignados comentaban en las redes sociales. Compartían sus experiencias negativas y exigían justicia. Nunca más volveré al restaurante de Arturo. Puso nuestra salud en riesgo por lucro. ¡Qué vergüenza! Siempre admiré ese lugar. Eran algunos de los comentarios más frecuentes. Arturo se vio en el centro de una tormenta de críticas, su reputación destruida. Mientras tanto, en el restaurante de Rafael, la solidaridad de los clientes era palpable. Muchos vinieron personalmente para ofrecer apoyo. Rafael, estamos contigo. Siempre supimos que tu restaurante era el verdadero hogar de la calidad e integridad, dijo un cliente fiel. Gracias por mantener los estándares altos y cuidar de nosotros, añadió otro. Rafael y Elena estaban conmovidos por las palabras de aliento y los gestos de apoyo. Rafael, es increíble ver cuánto valoran las personas lo que estamos haciendo aquí, dijo Elena con una sonrisa emocionada. Rafael asintió sintiendo una profunda gratitud. Siempre creí que, al hacer lo correcto, seríamos recompensados. Y eso es lo que estamos viendo ahora, respondió, reflexionando sobre el viaje hasta allí. Una noche tranquila, Rafael tuvo una conversación profunda con Mariana. Se sentaron en la oficina, lejos del bullicio del restaurante. Mariana, estoy pensando en todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí. Tu ayuda fue fundamental y quiero que sepas cuánto te agradezco, dijo Rafael con sinceridad. Mariana lo miró, sintiendo una mezcla de orgullo y ternura. Rafael, siempre fuiste determinado e íntegro. Eso fue lo que me hizo creer en ti desde el principio. Y ver que has logrado todo esto es una prueba de que tomé la decisión correcta, respondió ella. Yo también he aprendido mucho con este viaje. La perseverancia y la integridad realmente hacen la diferencia. Y con personas como tú y Elena a mi lado, sé que podemos enfrentar cualquier desafío, reflexionó Rafael emocionado. Mariana sonrió, sintiéndose conectada con la visión de Rafael. Estamos juntos en esto, Rafael, y seguiremos creciendo y haciendo la diferencia, dijo ella con convicción. La noticia de la exposición de Arturo y del cierre inminente de su restaurante se propagó rápidamente. Arturo se vio obligado a cerrar las puertas y dejar la ciudad sin nada. Sin embargo, no mostró ningún arrepentimiento. Estas personas no entienden lo que se necesita para sobrevivir en este negocio. Hice lo que tenía que hacer, murmuraba Arturo lleno de ira y resentimiento. Rafael y su equipo se enteraron de la noticia y reflexionaron sobre todo lo que Arturo había causado a lo largo de los años. Él perjudicó a tantas personas con sus prácticas poco éticas. Usó ingredientes de baja calidad, engañó a los clientes, colocó sustancias ilegales en los platos. Es increíble que haya podido continuar tanto tiempo, dijo Elena recordando los relatos de ex empleados y clientes. Arturo siempre fue así, dispuesto a hacer cualquier cosa por lucro, sin importarle las consecuencias. Pero ahora está pagando el precio, comentó Mariana con un tono de satisfacción. Rafael, aunque satisfecho con la justicia que se estaba haciendo, sintió una mezcla de emociones. Él causó tanto mal, pero esto solo refuerza la importancia de continuar en el camino de la integridad. Reflexionó, decidido a mantener su restaurante como un ejemplo de ética y calidad. Para celebrar el éxito del restaurante y la solidaridad de la comunidad, Rafael decidió organizar una fiesta para su equipo y los clientes más fieles. Vamos a celebrar todo lo que hemos logrado y agradecer a todos los que nos apoyaron, anunció Rafael, mientras comenzaban los preparativos. La fiesta fue un éxito, con comida deliciosa, música y muchas risas. Es tan bueno ver a todos juntos, felices y unidos, pensó Rafael, mientras observaba la escena. Elena reflexionaba sobre el viaje, sintiéndose agradecida por ser parte de algo tan especial. Este restaurante es más que un lugar de trabajo, es una familia, y eso es gracias a la visión de Rafael, pensaba mientras conversaba con los invitados. Mariana, por su parte, sentía un profundo orgullo por Rafael y por todo lo que habían logrado juntos. Rafael, realmente has transformado este lugar, y sé que el futuro nos depara aún más éxito, dijo con una sonrisa. En medio de la celebración, Rafael fue abordado por un empresario interesado en expandir la marca. Rafael, tu restaurante es un ejemplo de éxito e integridad. Me gustaría discutir la posibilidad de abrir una nueva sucursal. ¿Qué opinas? Preguntó el empresario. Rafael quedó sorprendido y honrado por la propuesta. Necesitamos discutir esto con cuidado, respondió agradeciendo la oferta. Al día siguiente, Rafael reunió a Elena y Mariana para discutir la propuesta. He recibido una oferta para abrir una nueva sucursal. Es una gran oportunidad, pero también conlleva muchos desafíos. Necesitamos considerar los pros y los contras, comenzó Rafael, explicando la situación. Expandir es una gran responsabilidad. Necesitamos asegurarnos de que la calidad y los valores que mantenemos aquí se repliquen en la nueva sucursal, dijo Elena pensativa. Estoy de acuerdo. La expansión puede ser genial, pero necesitamos asegurarnos de no comprometer nuestra integridad, añadió Mariana. Rafael asintió, sintiendo el peso de la decisión. Vamos a pensar en esto con cuidado y tomar la mejor decisión para el futuro de nuestro restaurante, concluyó sabiendo que cualquier elección se haría con el mismo compromiso con la calidad y la integridad que los había llevado hasta allí. Rafael estaba sentado en la oficina del restaurante, observando el tranquilo movimiento de la mañana. El aroma de café fresco y pan recién horneado llenaba el aire, trayendo una sensación de confort y realización. ¿Cuántas cosas han sucedido desde que fui despedido por Arturo? Pensó Rafael, reflexionando sobre su viaje. He aprendido tanto sobre perseverancia, integridad y la importancia de nunca comprometer mis valores. Recordó los días difíciles, las noches sin dormir y las innumerables dudas que surgieron en el camino. Cada desafío me hizo más fuerte. Aprendí que el éxito verdadero viene cuando pones tu corazón en todo lo que haces, reflexionó, sintiendo un profundo orgullo por lo que había logrado. Y no lo habría conseguido sin personas increíbles a mi lado. Con estos pensamientos, Rafael fue a la cocina donde Elena estaba ocupada preparando los ingredientes del día. «Elena, necesito hablar contigo», dijo, llamando su atención. «Quiero expresar mi profunda gratitud por todo lo que has hecho por mí y por el restaurante. Tu apoyo incondicional y tu talento fueron cruciales para nuestro éxito», dijo Rafael con sinceridad. Elena detuvo lo que estaba haciendo y lo miró emocionada. «Rafael, es un placer y un honor ser parte de esto. Ver crecer y prosperar al restaurante es una recompensa increíble», respondió sonriendo. Rafael continuó. «Elena, has sido una roca para mí. En momentos de duda y dificultad estuviste a mi lado. Nunca podré agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho». Elena se sintió profundamente conmovida. «Rafael, somos un equipo, y es esta unión la que nos ha traído hasta aquí. Gracias por confiar en mí», dijo sintiendo la gratitud y la camaradería que compartían. Mariana, siempre presente en el restaurante, entró en la cocina con su sonrisa habitual. «Parece que están emocionados», bromeó. Rafael rió abrazándola. «Mariana, tu presencia constante y tu apoyo fueron invaluables. Este lugar no sería el mismo sin ti», dijo él. Mariana asintió, sintiéndose parte integral de aquella familia. «No podría estar más feliz de ver cómo ha florecido el restaurante, y estaré aquí para ver cada nuevo capítulo», respondió con un brillo en los ojos. Mientras tanto, en otra ciudad, Arturo estaba en una situación muy diferente. Relegado a trabajar en la limpieza de un restaurante, fue rechazado tan pronto como leyeron la publicación de Felipe sobre sus prácticas deshonestas. «No podemos contratarte. Tu reputación está arruinada», le dijeron. Desesperado por un trabajo, Arturo acabó trabajando como recepcionista en un hotel, un trabajo que odiaba profundamente. «¿Cómo pude caer tan bajo?», pensaba amargamente, recordando cómo su codicia y deshonestidad lo llevaron a la ruina. De vuelta en el restaurante de Rafael, Felipe apareció para una visita especial. «Felipe, es genial verte. Siéntate, por favor», dijo Rafael, conduciéndolo a una mesa especial. Felipe miró alrededor, admirando el ambiente acogedor y la energía positiva que emanaba del lugar. «Rafael, estoy aquí para disfrutar de una comida especial, pero también para hablar sobre la importancia de la honestidad y la integridad en el éxito que has alcanzado», dijo Felipe, con una sonrisa sincera. Mientras saboreaban los deliciosos platos, Felipe comenzó a hablar. «Rafael, tu historia es una inspiración. Has demostrado que es posible tener éxito sin comprometer tus valores. La honestidad y la integridad son la base de todo lo que has construido aquí», dijo Felipe emocionado. Rafael sintió una ola de gratitud y satisfacción. «Felipe, gracias por tus palabras. Todo lo que hice fue seguir mi corazón y mis convicciones. Y es increíble ver cómo eso ha resonado con tantas personas», respondió él. Felipe continuó. «Lo que has hecho aquí va más allá de la cocina. Has creado una comunidad basada en el respeto y la pasión, y eso es algo que pocos logran», dijo él. Rafael asintió, sintiéndose profundamente conmovido. «Este restaurante es más que un negocio. Es una extensión de quiénes somos y de lo que creemos», dijo él con convicción. Cuando Felipe se preparaba para irse, se volvió hacia Rafael y dijo, «Sigue haciendo lo que haces, Rafael. El mundo necesita más personas como tú». Rafael sonrió, sintiéndose fortalecido por las palabras de Felipe. «Gracias, Felipe. Prometo que siempre honraré esos valores», respondió él. Y así, con el apoyo inquebrantable de sus amigos y la confianza de su comunidad, Rafael sabía que el futuro del restaurante estaba en buenas manos. Habían construido algo verdaderamente especial, y estaban listos para enfrentar cualquier desafío que viniera, siempre con integridad y pasión. Si te gustó esta historia, no olvides hacer clic en «Me gusta» y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo historias emocionantes regularmente. Mantente atento para no perder nuestra próxima narrativa, que pronto será mostrada en tu pantalla. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos pronto.